8.32 minutos, seguimos en directo, ha terminado el tiempo de información, es el momento de la tertulia, hoy con Pedro Fernández, abogado de Vox. ¿Qué tal, don Pedro? Muy buenos días. Buenos días, España. Muy bien, muy bien. Gracias por lo que hace Vox por defender a nuestro país, en concreto, en el Tribunal Supremo, donde estáis llevando la acusación popular. Bueno, para todos los que formamos Vox, es un honor y una dignidad de representar a los españoles en los procedimientos judiciales e intentamos hacerlo lo mejor posible. Mazali Aguilar también es miembro de Vox. ¿Qué tal, Mazali? Muy buenos días. Buen viernes, aunque aquí ha llovido la Mundial, esta mañana, primera hora, y unos atascos morrocotudos, pero encantados de estar aquí, porque si te levantas un poquito más pronto, hay que llegar a tiempo, que eso es lo que hay que hacer. A esta tertulia no se puede llegar tarde. Estáis disfrutando del otoño de junio, ¿no? Muy bien, me ha encantado el otoño de junio. Porque el tiempo es... Algunos dicen, hombre, es que la primavera... Hombre, pero la primavera no. O sea, la primavera puede ser que llueva algún día, pero temperaturas como estas no. Rafa, ¿sabes lo que dice mi madre? Que en Madrid se pasaba del abrigo de piel al bañador, que no había ningún tipo de primavera. Sí, es verdad. Paco Trejo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. A vosotros, como siempre. Bueno, pues vamos a empezar a comentar un poquito la actualidad. Yo decía esta mañana temprano que es siempre curioso comprobar cómo en las entregas de cartera, o sea, en los traspasos de poder, en definitiva, de los distintos ministerios, uno contempla cómo es de verdad la relación entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que es una relación de manera obligada de hermandad, porque los dos están en lo mismo, se han dedicado básicamente a lo mismo, que es a ayudar a los enemigos de España a hacer su labor, y aunque tienen trayectorias distintas, porque no es un partido de origen marxista y con más de un siglo de existencia, y el otro es un partido que nació siendo derecha y ahora yo creo que sinceramente no saben ni lo que es, al final desembocan en lo mismo. Y todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, más allá de los primeros minutos u horas de convulsión, pues al final no nos engañemos, lo que hace es afianzar el bipartidismo. Y yo creo que eso ayer se trasladaba, se dejaba entrever en ese traspaso de poderes que fue completamente amistoso, bueno, en algunos casos, en fin, rozando el idilio político. Yo creo que a Carmen Calvo ayer, pues le faltó, no sé, no quiero decir barbaridades, aunque están los niños en el colegio. Pero vamos, una cosa realmente, vamos a escuchar, si te parece, Joaquín, a Carmen Calvo ayer con Soraya Saez de Santa María, en el Congreso se despellejan, se insultan, se dicen de todo, son enemigos acérrimos, son, en fin, se dicen auténticas barbaridades, pero cuando llega el momento de la verdad, que es el traspaso de poderes, ahí es donde aflora el verdadero sentimiento español. Primero dirigido a ti, Soraya Saez de Santa María. Hemos trabajado juntas en algunas cuestiones delicadas y quiero que cualquiera a quien llegue mis palabras sepa que tengo en altísima estima personal e intelectual a la vicepresidenta saliente, que ha sido así y así será. Y por eso mi deseo es sincero para todos los parabienes que yo les deseo en todas las cosas que acometa en su vida. Bueno, pues una enorme admiración intelectual. Y como está la del dinero público no es de nadie, sí, 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 bien, bien, vale. Bueno, pues no sé, a mí me parece, es bonito, ¿no?, que los políticos se quieran. Sí, pero mira, déjame simplemente un comentario al hecho, justo a lo que acabas de decir, de que se despellejan en el Congreso y tal. Bueno, yo hace creo que un par de años intenté y lo hice, llevar los miércoles, que era el día de la fecha que tienen ellos, digamos, de control, el día de control en el Congreso. El día de control, el día de control, llevaba algunos alumnos, ¿vale?, mis alumnos de la facultad. Estamos en la tribuna de arriba y ya saben que no podían ni hablar, tal, solo escuchar. Y yo les dije, prestad atención, íbamos antes, y ellos veían con verdadero estupor y así lo decían. Pero estos no son, o sea, los alumnos de una facultad, gente de 21 o 22 años, no podían entender cómo efectivamente se ponían las peras al cuarto en el momento que tal, y luego antes de, se saludaban, se besaban, se decían, quedaban a tomar café y tal, y me decían, sobre todo una de mis alumnas, que era un encanto, y me decía, profe, yo esto no lo entiendo, yo con esta gente no iría ni al vuelta a la esquina. Pero te voy a decir más, Mazalí, cuando uno les pregunta a ellos por esto, yo a veces lo he hecho. ¿Te niegan la mayor? No, sí, sí, no. Tú se lo dices, le dices, oye, ¿cómo es posible que os pongáis verdes? Y luego, y te dicen, no, hombre, no, pero no confundas lo uno, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, porque claro, al final, pues somos todos compañeros. Coleguitas, coleguitas. Y yo, en esa respuesta, lo que veo es una hipocresía tremenda. Total. Y lo que veo es el reflejo de lo que son. Es decir, en el fondo, como no defienden nada importante, porque esa es la cuestión. Es decir, aquí la cuestión de los 350 que se sientan ahí, en la sede de soberanía, es que ninguno defiende cosas que de verdad son importantes. Porque no defienden la patria. No la defienden. No defienden la vida humana desde el momento de la concepción. No defienden las raíces cristianas de España y de Europa. No defienden la ley natural ni la moral objetiva. No defienden nada de lo que de verdad importa. Defienden su interés particular y su interés partidista. Y por eso les resulta tan fácil hacer teatrito en el sentido que quieran. Teatrito cuando se ponen a parir o teatrito cuando están haciendo el paripé. Pero, en todo caso, tener una doble cara, que es lo que a mí me parece nefasto. Porque yo creo que, hombre, una cosa es la cordialidad. Si nadie dice que se tengan que... Y la educación, si no tiene nada que ver. La educación, por supuesto, eso se da por hecho. Pero, hombre, ya, o sea, decir que admiras intelectualmente a Soraya Sáenz de Santa María, oiga, no la admiran ni en su partido. O sea, no sé cómo decirle. Por eso yo creo que a veces también tenemos que pensar, o también tenemos que ir un poco más allá y decir, bueno, esto es de cara a la galería y mera imagen. Porque esta señora lo que realmente está haciendo es chancearse de Soraya Sáenz de Santa María en su propia cara, porque eso no se lo cree nadie. De hecho, una de las tomas de posesión y cambios de cartera de ayer, que fue un poquito la más controvertida, fue la de justicia. De hecho, el ministro catalán le entregó la cartera y no se esperó ni al discurro de esta nueva ministra, que aún creo que es Dolores... No recuerdo el apellido. Delgado. Dolores Delgado. Y dijeron, bueno, es que tiene agenda en Cuenca. Digo, sí, claro, en Cuenca. ¿En mi pueblo? Claro. Pero en cualquier caso... Pero te corto una vuestra ciudad, ¿no? Sí, bueno, ya te digo. Pero en cualquier caso, fíjate, no me extraña en ese cambio de cartera, no me extraña porque es quizá uno de los nombramientos que va a ser más, bajo mi humilde opinión, más controvertidos. Dada las peculiaridades de esta señora, que mi querido Pedro conoce perfectamente y a mí, la verdad es que se me ponen un poquito los pelos de punta solo de pensar quién nos han colocado de ministro de justicia. Las connotaciones que tiene con el señor Garzón... Le voy a preguntar a don Pedro, aunque no suelo preguntar para que la gente haga de adivino, porque me parece que no es la función de los medios, pero en algún momento el equipo jurídico de Vox se teme, habéis empezado ya a temer, que el cambio en el Ministerio de Justicia pueda afectar la defensa que está haciendo Vox de la acusación, vamos, la acusación popular en este caso. Bueno, sí, estamos a la expectativa de a ver qué decisiones se toman, sobre todo especialmente con respecto a la Fiscalía, no solamente el nombramiento que vaya a ser del Fiscal General del Estado, sino también las instrucciones que pueda dar a los fiscales de sala en el Supremo. Bueno, efectivamente no podemos ponernos en plan adivino, lo cierto es que hasta ahora el comportamiento de los fiscales de sala, salvo en algún caso puntual, ha sido perfecto y hay que esperar. Yo creo que tampoco ni se puede lanzar un mensaje de preocupación, porque todavía no hay nada tangible, ni tampoco podemos decir que las cosas van a ser igual, porque probablemente no sean igual. Entonces, a la expectativa, y por supuesto nosotros ya estamos estudiando las posibles opciones que se puedan dar para estar preparados cuando llegue el momento. Lo digo porque el dato más relevante que ha trascendido de la nueva ministra de Justicia es que ha sido defensora pública de Baltasar Garzón, que ayer en la tertulia alguien decía, son amigos, no sé, a mí que sean amigos nunca me han preocupado los amigos de la gente, uno puede ser amigo de quien le da la gana, pero hombre, defender públicamente a un juez que ha sido suspendido por prevaricación, que es con diferencia lo más grave que puede hacer un juez, corríjame si me equivoco, don Pedro. Bueno, y además por el delito, además el contenido del delito, por los hechos concretos, que es el grabar las conversaciones entre un abogado y su cliente, que me parece ya el colmo ya de la aberración, ¿no? Bueno, pues la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha defendido públicamente, vamos, ha defendido físicamente, salió en defensa. En esas primeras concentraciones que hubo de apoyo a Garzón, ahí estaba Dolores Delgado, que entonces estaba en la Audiencia Nacional y ahora es la nueva ministra. Vamos a escuchar, si te parece, Joaquín, lo que decía ayer la titular de Justicia en su toma de posesión, y después vamos a escuchar también a Mirichel Batet, que es la ministra de Política Territorial, y que dice, don Pedro, que es necesario recuperar la palabra con Cataluña. Bueno, pues ya sabes lo que eso significa. ¿Qué quiere decir recuperar la palabra, don Pedro? ¿Usted qué cree que puede referirse? Esta es la pregunta más difícil de todos los programas que... No me diga. Sí. La estoy pidiendo otra vez que adivine. No, no, es que es muy complicado recuperar la palabra. Sí, sí. Es que claro, a ver... A ver esto qué prudente es, ¿no? Es muy prudente. Pregúntanoslo a nosotros, ya verás tú lo que decimos. Claro, yo lo podríamos decir como... Pero a ver, antes de escucharos, que ya sé por dónde vais a ir, porque ya os conozco, sois malos. Bueno, malos. En realidad, don Pedro, claro, muchos oyentes podrán decir, hombre, pero recuperar la palabra no tiene nada. O sea, recuperar la palabra... Hay algo más maravilloso en la especie humana que la palabra. La palabra, en realidad, lo es casi todo. Pero cuando esta señora, que además tiene una tendencia que ya todos conocemos... Dilo, dilo, nacionalista, dilo, dilo. Dilo, dice recuperar la palabra con Cataluña. Y anticonstitucionalista. Pues intuimos que lo que quiere decir es que van a intentar acercarse a las posiciones separatistas, ¿no? Sí, sí, tiene todo el sentido. Además, viniendo de un socialista, el uso del lenguaje son expertos en estrangularlo, en darle la vuelta y, por tanto, bueno, pues... En retorcerlo. En retorcerlo, sí, sí, efectivamente. Entonces, nos podemos esperar lo peor, pero bueno... Vamos primero... Bueno, vamos a escuchar primero, si os parece, a la ministra, a las dos ministras y luego escuchamos los comentarios malévolos de Manzana y de Paco. Quiero que sea un ministerio abierto, próximo, eficaz, donde militemos, porque yo soy militante activa de la cooperación internacional, cooperación tanto con Europa como la cooperación con América Latina. Tenemos que recuperar esa cooperación de igual a igual. Escuchar, dialogar y consensuar. Creo que la recuperación de la palabra, de las palabras, con Cataluña especialmente, pero con todas las comunidades autónomas, es imprescindible. Bueno. A ver, solo una cosita. Esta señora, ministra de Justicia, dice, no he leído yo en la prensa, que es una experta contra la lucha yihadista. Sí. Hombre, igual tenemos la posibilidad de que nos cuente algo del 11M, Rafa. Probablemente. Probablemente, ¿no? Y luego, dos cosas. Esta señora no sabe que no se... Vamos, que lo que hay que decir es América hispana y no latina. No es hispanoamérica. No es hispanoamérica, pero bueno, es igual. Y en cualquier caso... Lo latino nos remite al imperio de Roma. Cooperación internacional... Es que no entiendo lo que está diciendo. Si una ministra de Justicia, cooperación internacional, debe ser que está hablando de los jueces en Alemania o en Bélgica para ver si realmente se ponen... A ver, esta señora ha defendido... Es que no la entiendo lo que está diciendo. Esta señora ha defendido públicamente también, igual que Baltasar Garzón, ese concepto de justicia universal. Así, ¿eh? Que es que tú puedes entrar de oficio, como ellos han hecho, por ejemplo, en Argentina, puedes entrar en la justicia de otro país basándote en criterios, eso de la justicia universal. O sea, lo que... Violando el derecho que tiene cada país a juzgar los asuntos que le son propios. O sea, lo que ha hecho el juez este del cantón este o del Lande en Alemán y lo que hacen los jueces belgas. Oye, qué bien, ¿no? Qué buena carta de presentación para una ministra de Justicia. Y lo que ha hecho su admirado Garzón siempre. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y ir a la raíz de fondo, es modificar la ley electoral. Y es decir, no es una larga cambiada al estilo de Curro Romero. Pero tenemos que cambiar la ley electoral, para que aquellos señores que salen del mundo de la justicia, si deciden venir a la política, no regresen. Y eso es muy importante de decirlo. Estamos cansados de Margarita Robles, de Marlascas, y nos vamos a cansar también de esta buena señora. Pero fijaos lo que ha dicho. Un ministerio abierto y próximo. Próximo a quién. ¿A quién? Eficaz. Eficaz ha sido ella. En mullir toda la sentencia Gürtel. Todo el caso Gürtel. Esta señora ya estuvo de cacerías con un ministro de Rodríguez Zapatero que dimitió. Eficaz. Cacería ilegal, por cierto. Y cooperación. ¿Con quién van a cooperar? ¿Con los catalanes? ¿Con quién van a cooperar? ¿Con los compañeros que les quedan? ¿O con los juicios que tienen pendiente los socialistas? Porque, claro, aquí a la vuelta de verano vamos a tener una sentencia muy importante. A ver qué va a pasar aquí. Vamos. Ni eficaz, ni cooperación, ni próximo. Está diciendo lo mismo que dice Sánchez Stein. Yo, yo, yo y yo. Eso es lo que hace esta señora. Esta señora nace cuestionada desde el primer momento. Nace cuestionada desde el primer momento porque ha crecido a las mamas del señor Bermejo. Del señor Garzón, que por cierto estaba el primerito ayer en la toma de posesión de la cartera. ¿Qué quiere decir? ¿Qué mensaje nos están lanzando? ¿Van a recuperar a Garzón para la carrera judicial? ¿Van a traer a un juez prevaricador que es capaz de grabar conversaciones entre clientes y abogados para sacar provecho en beneficio de un partido que ha llegado de una forma legal, pero desde mi punto de vista no legítima, a la presidencia de un gobierno? ¿Va a llegar? Bueno, hay que decir claramente también que ha llegado mintiendo. Sí, bueno, eso es por supuesto. Porque en la sesión de la moción de censura, tanto por parte de Sánchez como de otros diputados que salieron a hablar públicamente, no hacían más que referirse de manera continua a la necesidad de convocar elecciones cuanto antes y de dar la palabra a los españoles. Eso estaba en el discurso prácticamente de todos. Alusiones más directas o menos directas, pero en todo caso evidentes, sobre que el gobierno de Rajoy se tenía que acabar, tenían que llegar unos meses o unas semanas de transición, eso era lo que se desprendía de las palabras, e inmediatamente elecciones. El gobierno que ha hecho Sánchez no es para convocar elecciones. Pero claro que es para gobernar, es para agotar la legislatura, eso desde luego. Más allá de nombres concretos, a mí me parece que lo relevante es esto. Es decir, que estamos ante un gobierno que, en mi opinión, es profundamente ilegítimo. Y es profundamente ilegítimo no porque haya arrebatado al gobierno a Rajoy, sino que en el modo que lo ha hecho a través de una moción de censura, a través de los despachos, sino por el hecho de que, para hacerlo, se ha apoyado en partidos totalitarios, se ha apoyado en los partidos procomunistas, se ha apoyado en los partidos proseparatistas, se ha apoyado en los partidos proetarras de Bildu. Entonces, de ahí, en mi juicio, viene la ilegitimidad de este gobierno. Pero además hay una segunda razón, y es que yo creo que efectivamente han cometido un fraude democrático entre el Partido Popular y el PSOE, porque yo estoy convencido de que ha habido una connivencia entre ambos partidos, para repartirse la legislatura. Y, por tanto, eso lo han hecho a espaldas de los españoles, y, por tanto, de ahí viene también su ilegitimidad como gobierno. Y esto que tú estás diciendo, que ayer lo explicaba también Alicia Rubio, también miembro de Vox en esta misma tertulia, supongo, bajo vuestro punto de vista, explicaría un poco esa cordialidad, yo diría que excesiva, que hubo ayer en el traspaso de poderes. Eso por un lado, y también, por ejemplo, otra cosa que comentábamos antes de entrar en Antena, que es el hecho de por qué la última decisión de Rajoy fue autorizar la publicación del nombramiento de los consejeros de la Generalidad. Es decir, si estuvieran tan disgustados porque les han arrebatado el poder, es tan sencillo como decir, bueno, yo he aplicado el 155, y dejo que sean otros que desactiven el 155, y que utilicen esa publicación. Sin embargo, le allana el camino al PSOE para que no tenga que tomar esa decisión. Con lo cual, para mí, es la prueba del algodón de que realmente esa connivencia existía. Antes de escucharos, una preguntita al señor Letrado. Teniendo en cuenta que ni el nuevo presidente de la Generalidad, Joaquín Torra, ha hecho referencia expresa a acatar la Constitución Española y tampoco los últimos consejeros que prometieron el cargo, ¿se podría defender la tesis de que son nombramientos ilegítimos o que están fuera de la legislación o no? ¿O la ley no obliga expresamente a acatar la Constitución? Yo creo que son legales más que nada porque la interpretación que ha dado el Constitucional en relación con los temas de los juramentos y demás, pues ha planteado tal tesis flexible que realmente prácticamente puede... Cabe todo. Cabe todo, efectivamente. Lo que sí que efectivamente eso no quita que sea legal pero que sea ilegítimo porque, evidentemente, permitir que partidos separatistas se puedan presentar en unas elecciones para realmente destruir el Estado para el que se supone que están sirviendo, pues, indudablemente, para mí, siguen siendo ilegítimos, aunque sea un nombramiento legal. ¿Habéis visto el cartel que inmediatamente la pancarta pusieron en el Palacio de la Generalidad de Cataluña? O sea, una pancarta, volviendo a hablar de los presos políticos, en catalán, claro. Vamos a ver. Estos señores no se dan cuenta. Sí, claro que se dan cuenta. El Palacio de la Generalidad es un edificio, digamos, oficial. Y es un edificio oficial que pertenece a todos. ¿Cómo es posible que estos hacen de su capa un sallo, colocan allí la pancarta? Y me encantaría, y ojalá nos confundamos todos, que las frases... A mí me ha encantado la frase que dice Margarita Robles, dentro de la Constitución, todo fuera de la Constitución, nada. Bueno, es que al minuto uno deberían haber quitado primero esa pancarta y, efectivamente, deberían haberle puesto, vamos, mirando al bacete a esta gente. Porque no se puede... Bueno, y mira la frase que ha dicho el señor Torra o Torra, que nunca sé cómo se dirá ese apellido. No van a bajarse del burro. Es decir, esta gente se ha trincherado ahí, se ha crecido cuando han podido hacer esos nombramientos de los consejeros y están absolutamente convencidos que con este nuevo gobierno, que es un poco lo que ha comentado Pedro, hay un cambalache por debajo de... ¿Para qué? Bueno, y están esperando en cinco minutos que salgan los presos de la cárcel y que los huidos por dar un golpe de Estado vuelvan a España como triunfantes, vamos. Y complemento solamente un detalle, lo que hablaba de lo que decías de lo del juramento, si se consideraba que era un nombramiento legal o no, esto viene y lo hemos comentado en algún programa de la interpretación que en su momento dio el Constitucional de decir que esta no es una democracia militante. De ahí han venido buena parte de los males de todo este tipo de situaciones en las que se permite acceder a un cargo público aún jurando que vas a destruirlo. O sea, porque ese es el siguiente paso, ¿no? Sin duda. Claro. Fíjate, yo a este respecto sí que me gustaría comentar por ejemplo que el otro día cuando juraron su cargo ante el jefe del Estado de los ministros, si en teoría tenemos una sociedad española en la que el 70% se supone que profesa el cristianismo o tiene valores cristianos, tengo la sensación que el gobierno Sánchez-Ten no gobierna para los españoles sino gobierna para los cuatro amigos suyos. Eso es lo primero que tengo. Desde el punto del Constitucional sí, puede decir y puede sentar jurisprudencia pero yo creo que un político que no jura defender la Constitución en su cargo no merece estar ocupando ese cargo. Y a lo que tú comentabas antes, Pedro, yo sí que te compro una parte de tu discurso anterior, de esas dos cositas que decías, es decir, yo no estoy de acuerdo con que el gobierno Rajoy aprobará o publicará el gobierno catalán de Joaquín Torres, pero en lo que respecta a la moción de censura y después de haber observado con imágenes, haber atendido, incluso haber comentado con compañeros que nos dedicamos al mundo de la comunicación, de las tangentes y todas estas cosas y por otras cositas. La moción de censura es algo que se lleva fraguando, es algo que trae Pedro Sánchez en vena. Es decir, cuando él recupera el poder en Ferraz es su máxima y él empieza a fraguar desde el primer momento en que ficha al caballo de Troya que tuvo el Partido Popular en Extremadura. Ellos empiezan a fraguarla y a tener dos discursos. Tienen un discurso con el Partido Popular y de cara a España que es la Constitución y tienen otro discurso interno que es el que van fraguando con los independentistas. De hecho, ellos tienen negociaciones con Rufián y con Tardá por mayo, junio y julio del año pasado y empiezan a mullir lo que estaban pensando. Lo único que les faltaba a estas alturas de la película es el PNV y con el PNV ¿cuándo terminaron de negociar? Con el PNV terminaron de negociar un poquito antes de que el PNV presentara su proyecto de nuevo estatuto. Ahí el Partido Socialista se puso de perfil, les prometió que iban a seguir de perfil y es cuando ellos presentan la moción de censura ante un Alves Rivera que desde mi punto de vista se vuelve a equivocar por dos veces seguidas en los últimos cinco meses. Entonces dice bueno, si yo no me adelanto a Rivera, Rivera está poniendo en un brete al gobierno y este va a adelantar elecciones. A mí no me interesa adelantar elecciones. A mí me interesa hacer un gobierno a costa de lo que sea. Es decir, aunque tenga que utilizar a los herederos de los mayores de ETA como los ha utilizado. ¿Puedo complementar? Vais a complementar pero después de la publicación. Vamos a hacer una pausita. Cogemos los cafetitos que hoy vienen especialmente bien con este día desaspacible y continuamos en directo en la radio y en la tele. No se lo pierdan. Es la mejor tertulia la de Buenos Días España. Bueno, pues no le gusta evidentemente al Partido Popular el nuevo gobierno de Mariano Rajoy. Eso parece evidente por lo menos Sánchez. De cara a Mariano Rajoy. No, no, el doctor Sánchez. Al partido de Mariano Rajoy no le gusta digo, de cara al exterior en las manifestaciones públicas. Faltaría más. Vamos a escuchar a Rafael Hernando que estaba ayer muy enfadado reclama que el debate sobre el Estado de la Nación se celebre ya. Es decir, que no esperemos que se haga ahora en el mes de junio porque dice que Sánchez tiene que desvelar los cromos cambiados con separatistas y populistas para poder llegar al gobierno y que le va a permitir a los populares contar con detalle el legado que nos deja Mariano Rajoy. Escuchamos a Rafael Hernando. No sabemos todavía a cambio de qué ha obtenido ese apoyo para ser presidente de gobierno y me parece que los españoles no pueden estar eternamente preguntándose porque el señor Sánchez quiere ocultarlo cuáles son los cromos que él ha estado dispuesto a conceder a cambio de ese apoyo. Bueno, eso es lo que decía ayer Rafael Hernando. ¿Y él habla de cromos? En un momento determinado sabremos a ver los cromos que como dice mi amigo Pedro que haya... Pero de lo que no va a hablar es de los suyos. Me gustaría hacer dos comentarios cuando esta gente... Son cuatro ministerios más ¿verdad? Los que han abierto. De hecho, ayer hubo en algunos intercambios de carteras había más personas que... Me encantaría que nuestros que nuestros seguidores las seguidores de esta casa sepan que eso le está costando al erario público es decir, a nuestros bolsillos 180.000 euros mes. Es decir, eres casi un 30% más de lo que costaban los ministros del señor Rajoy. Ahí lo dejo apuntado. Y luego, por cierto, me chocó muchísimo en esa entrega de poderes la presencia del señor Rubalcaba en la toma de su cartera del señor Marlaska. Creo recordar que el señor Marlaska tuvo una gran digamos intervención con el tema del bar Faisán. No entiendo nada. Rubalcaba va a la toma de posesión del señor Marlaska cuando el señor Marlaska en un primer momento de su buena actuación con el señor Faisán arremete contra Rubalcaba con el bar Faisán arremete contra Rubalcaba y está Rubalcaba presente en su toma de posesión. No entiendo nada. Pues te contesto yo. Es decir, solamente hay que ver cómo quedó finalmente la sentencia del caso Faisán. Por eso te digo que no entiendo nada. Por eso te digo. Es perfectamente comprensible. Me parece increíble. Al final quedó arregladito. ¿Y hablan de cromos? ¿Y hablan de cromos? Fíjate que Hernando estaba hablando de tiempos y el PSOE y el gabinete Sánchez piden tiempo y eso es precisamente lo que no tenemos los españoles. Tiempo. Y piden tiempo y a la semana que viene no quieren comparecer en el gobierno porque dicen que los ministros no se van a aprender los temas y demás. Pero sí que tienen tiempo para hoy celebrar un consejo de ministros y meternos y colarnos todos los goles del mundo. Entonces, a mí esto me lleva a una reflexión bastante grande y antes hablábamos de la legalidad pero a título personal yo coincidía Pedro conmigo sobre la ilegitimidad de este gobierno. Creo que el artículo 173 de la Constitución debiera revisarse y eso que queda ahí que dice que por una moción de censura se echará fuera un gobierno y vendrá otro debiera ser el gobierno que entre debiera ser un gobierno en funciones que convocase elecciones porque de lo contrario nos encontramos con este tipo de cosas. Un gobierno que no tiene tiempo y que tiene tiempo para lo que realmente quiere. Yo creo que los señores ministros están en plena forma como para someterse a la cámara la semana que viene y ¿por qué? Porque dentro de unas horas van a aprobar normas van a aprobar reales decretos o van a proponer que ni ellos mismos que se los ha mullido Ferraz ni ellos mismos los han pensado. Es decir, si estos señores tienen tiempo para proponer y hacer esas cosas también tienen tiempo para rendir cuentas a los españoles porque 20 días de vacaciones a estas alturas de cómo está España que no hemos salido aún de la crisis económica que estamos en ello y veremos a ver si no retrocedemos y con el grave problema que tenemos con los independentistas en Cataluña País Vasco Islas Baleares y demás señores tiempo no ya ya Pues no le gusta Sí, sí, sí ¿Puedo hacer un comentario? No, es que estaba viendo las imágenes del aspecto del ministro de Cultura y Deporte Yo que he sido deportista de alta competición y amo el deporte porque me gusta y realmente me parece una parte importante que en España desgraciadamente no se está haciendo como debería hacerse Yo entiendo la preocupación y el malestar de la gente que está alrededor del deporte porque claro solo había que escuchar a este señor un tiempo atrás hablando del deporte pero en lo que es peor ayer me pasaron y lo vi yo creo que mucha gente los tuits que este señor se ha permitido decir con un lenguaje soez desagradable maleducado Es un quintorra Perdón Ojo, es un quintorra Pero cómo puede ser Rafa, cómo puede ser este señor un ministro de Cultura con los comentarios que ha hecho con esos tuits que de verdad era para verle vamos cuando éramos pequeños deja de hablar mal que te voy a lavar la boca con jabón pero es que de verdad es vergonzoso las cosas ¡Qué nivel! Pues porque el caladero de los ministros de Cultura como en general de las personalidades que se asoman a las instituciones públicas en vez de ser las universidades y los lugares distinguidos y de verdadera cultura pues son los platos de televisión donde este señor lo que ha estado haciendo básicamente es hablar de Belén Esteban el concepto de Cultura es el concepto de Cultura de la izquierda es Sálvame de Lux ese es el concepto de Cultura y por tanto el ministro está perfectamente elegido teniendo en cuenta el concepto de Cultura que tiene la izquierda me parece absolutamente lógico otra cosa es que a nosotros nos repugne porque consideramos que la cultura es otra cosa él ayer se disculpó de alguna manera dijo que bueno claro que hay algunas cosas que se dicen en Twitter cuando uno no es ministro pues que claro luego te las sacan dice que lo que no le gusta es practicar deporte y que lo va a apoyar porque incluso dijo los deportistas son héroes y heroínas o sea que hizo un poco maquillar o limpiar un poquito es que había que ponerle a este gobierno de moda pasarela había que ponerle un poquito de glamour y nunca más que ponerle al segundón de la señora Quintana este hombre que ¿estaba por el J.I. también? sí claro claro cómo se lo va a perder y ha sido uno de los que ha formado parte del jaque tampoco le gusta mucho el nuevo gobierno a Pablo Iglesias que se siente dolido está dolido porque qué dolor qué dolor claro puedes seguir si quieres ¿eh? has entonado bastante bien dentro del armario decía luego dentro del armario dice Pablo Iglesias que ellos han ayudado vamos no en realidad no dice que hayan ayudado dicen que han puesto en el gobierno o sea Podemos ha puesto en el gobierno a Pedro Sánchez dice ha tardado 24 horas en olvidarse de nosotros no solamente no ha puesto a nadie de Podemos en el gobierno sino tampoco próximo a nuestra sensibilidad marxista comunista bolivariana escuchamos a un muy dolido Pablo Iglesias Pedro Sánchez ha hecho un gobierno con gente que le gusta a Ciudadanos y con gente que le gusta al Partido Popular y con nadie digamos que pudiera responder a una figura cercana a nosotros no solamente eso sino que ha dicho lo siguiente sobre Fernando Grande Marlaska escuchen con atención al que me he referido porque parece un ministro del PP y eso es extraño en un gobierno del Partido Socialista al resto a los que hay que reconocer sus perfiles profesionales creo que hay que esperar a ver cómo actúan a ver cómo actúan como ministros y después de cómo actúen como ministros y como gobierno habrá que juzgarles es tremendo el lenguaje que utiliza este individuo una parte ignorante dice Grande Marlaska parece un ministro del PP parece ¿por qué parece un ministro del PP? ¿tienen un marchamo especial? a mí me gustaría que yo si fuera periodista y estuviese donde le hicieron la entrevista a este señor claro que en ese sitio donde le hicieron la entrevista no suelen no suelen incomodar mucho defina usted parece ¿no? no ¿qué quiere usted decir con parece? porque a ver si lo que se refiere usted es a que el Partido Popular políticamente contó con Grande Marlaska durante la legislatura de Rajoy que es verdad pues entonces diga exactamente eso diga que tiene algún tipo de afinidad ideológica tiene afinidad ideológica del verbo tener pero parece un ministro del PP ¿qué significa comparece? que se ducha y va con un traje y una corbata eso es parecer un ministro del PP se pone los pelos así para arriba se peina con los pelos para arriba es que es de verdad tremendo lo de este personaje pero además yo creo que es ignorante porque el juez Grande Marlaska independientemente del caso Faisán que acaba de comentar Mazali también jugó un papel un papel bastante importante a la hora de distribuir quién eran los jueces o no jueces que entraban a juzgar el caso Gürtel y fue importante porque desestimó a dos jueces de bueno pues que tenían simpatía con podríamos decir centro izquierda y trajo a De Prada y a Huertas entonces ahí le hizo una larga cambiada a ese Partido Popular que se supone que él había colaborado con él yo creo que también hay que conocer las cosas yo creo que a Pablo Manuel Iglesias hay que llamarle ignorante además yo creo fíjate yo creo que ha cometido dos grandes errores Pablo Iglesias lo cometió primero cuando no apoyó desde el punto de vista suyo no apoyó la primera moción de censura o sea digamos el acuerdo que había adoptado el PSOE con Ciudadanos fue un error engarrafal para él pero es que lo ha vuelto a cometer ahora cuando ha apoyado la moción de censura porque no se está dando cuenta bajo mi punto de vista la teoría que yo planteaba antes que lo que está haciendo el Partido Popular y el PSOE con esta moción de censura y este reparto de legislatura es precisamente atacar a sus dos grandes oponentes políticos su competencia política directa en el caso del Partido Popular a Ciudadanos y la guerra que está abierta entre PSOE y Podemos yo creo que va a ser una de las cosas más interesantes que vamos a ver de aquí a las elecciones generales porque está en juego su propia supervivencia la de un partido o la de otro ¿Puedo? Bueno son las nueve de la mañana y diez minutos y ahora en este momento tengo un mensaje personal un mensaje para ti que nos estás escuchando en casa y que nos estás viendo en la televisión un mensaje de esta familia que es InterEconomía Televisión y de la que tú formas parte quizás hayas visto que estamos buscando patrocinadores gente que como tú cree que somos necesarios gente que cree que InterEconomía merece la pena y que tiene que seguir adelante por eso si tú eres uno de ellos te pido que llames ahora a un número de teléfono es el 91 08 67 636 lo repito 91 08 67 636 y con una colaboración de solamente 6 euros al mes son 20 céntimos al día nos ayudes a seguir diciendo lo que nadie más dice cosas como la que antes les he contado y que es difícil que puedan escuchar en otros medios muchísimas gracias son las 9 de la mañana y 11 minutos creo que querías comentar Mazali sobre el tema de Pablo Iglesias dos cosas uno referente a la a la nueva ministra de defensa espero que la nueva ministra de defensa realmente sea la ministra de defensa y por qué estoy diciendo esto el ejército español está pidiendo a gritos que realmente el presupuesto que se destina de los presupuestos generales del estado se iguale con el presupuesto que tienen otras potencias en Europa y que estamos muy por debajo de es decir hay verdadero déficit de atención digamos económica hacia las fuerzas armadas de este país y entonces bueno me gustaría que efectivamente por una vez un ministro de defensa anteponga las necesidades de las fuerzas armadas para ponerlos al nivel de lo que necesitamos tenemos unas fuerzas armadas extraordinarias pero si no les da las herramientas y el dinero necesario para poder estar siempre en puestos digamos de avanzada vamos a mal mal asunto y luego déjame solamente y el ministro del interior el señor Marlaska espero que uno de sus puntos en el en su digamos en sus primeras posiciones o en sus primeros hechos como ministro sea la equiparación salarial de todas las cuerpos y fuerzas de seguridad del estado es decir algo que están pidiendo la guardia civil y la policía nacional desde hace un tiempo y me encantaría que este señor lo que hiciera sería todas esas policías autonómicas las que es una de las cosas que estamos que se está pidiendo a gritos es que efectivamente pasaran a un mando digamos único y que pertenecieran otra vez al gobierno del reino de España me encantaría que los dos ministros en cuestión defensa interior hicieran lo que muchos españoles estamos pidiendo a gritos pues mira la señora Robles que allí he concedido un montón de entrevistas que para eso también tienen tiempo los ministros de Sánchez creo que dejó plantados a altos cargos militares para poder atender entrevistas con distintas televisivas en una entrevista que yo oía a primera hora de la mañana le preguntaron y que va a hacer usted con las fuerzas armadas y dijo continuismo renovación de las mismas y está para defender la constitución yo me pregunto si estas mismas palabras las hubiese dicho la ex ministra Cospedal hubiese salido en todos los papeles panfletos incenderios de España vamos a ver recordemos que un general del entonces ministro de defensa José Bono en un discurso en un día importante para España general José Mena el general José Mena introdujo estas mismas palabras y les cayó las del pulpo por parte de toda esta izquierda radical que ahora nos gobierna ¿con qué premisas se creen estos para llegar ahí? a ver que me parece estupendo que la ministra de defensa diga que las fuerzas armadas están para defender a la constitución de hecho lo pone en la constitución y lo pone en la constitución pero a mí lo que yo quiero decir es el doble lenguaje es decir en el uso del lenguaje que hace esta gente y ya no en el uso del lenguaje sino en la cantidad de palmeros con las que se están encontrando en los medios de comunicación que a todos les parece fantástico este gobierno que va a ser duradero que va a durar meses claro que va a durar meses puede durar 24 meses por ejemplo dos años que es lo que les queda de legislatura en cuestión de palmeros la verdad es que se llevan la plana los dos o sea que en ese caso no hay mucha diferencia entre unos y otros fíjate porque precisamente en esta casa estamos diciendo que el partido popular se encuentra en el estado comatoso y ruinoso en el que se encuentra por culpa de los medios de comunicación palmeros que en vez de dedicarse a criticar las cosas que tenían que criticar porque es obligación de los medios criticar con independencia de criterio y solamente respondiendo ante nuestra conciencia y ante Dios para los que somos cristianos pues lo que han estado ha sido lavar la porquería de cara a la opinión pública efectivamente y esa esa alabanza permanente y esa forma vergonzosa como diría Eduardo García Serrano de hacer periodismo Levinsky me encanta eso es lo que hace que partidos como el partido popular cuando se pudren no se curen pronto no hagan limpieza pronto que al final esos partidos entran en estado de metástasis y eso es lo que le ha ocurrido al partido popular que si hubiera hecho mucho antes lo que va a empezar a hacer ahora seguramente no tendríamos un gobierno como el que tenemos si el señor Rajoy presenta su dimisión al día siguiente a hacer se publica la sentencia de Gürtel hoy no tendríamos a Sánchez como presidente porque luego ya no podía es verdad en eso tiene razón el partido popular una vez que ya se presentó la moción de censura ya no podía pero si podía si hubiera presentado la renuncia cuando se conoció la sentencia y hoy no tendríamos el gobierno que tenemos esto es importante que la gente lo tenga en cuenta más opiniones Mazali estaba recordando lo que ha sucedido creo que fue ayer con en Barcelona que no permitieron bueno a golpes que no permitieron un homenaje a Cervantes a Cervantes en la universidad Miguel de Cervantes en la universidad de Barcelona a Bofetada yo pensaba que hablabas de Cervantes pues eso el caos es decir don Miguel de Cervantes no permitir un homenaje a en la universidad pero en la universidad el gobierno ah en los medios no no pero escúchame y la universidad no permitió que entrara las fuerzas de seguridad para evitar no no tuvieron que suspender el acto en la universidad un homenaje a don Miguel de Cervantes a Bofetada debe ser porque Miguel de Cervantes era facha porque no era de Madrid lo que quiere decir que no era de Barcelona claro si era el manco de Lepanto tenía que ser facha necesariamente de lo contrario por favor de verdad es que nos cuentas unas cosas tan de temprano si si yo es que no doy crédito o sea yo a ver don Pedro cada mañana digo a ver con qué me voy a sorprender hoy o sea de verdad no no yo pienso ya no me sorprende nada todos los días me sorprende con alguna cosa de estas madre mía que nivel madre mía yo por eso el tema de Cataluña viendo un poco las posibles perspectivas que se pueden dar yo creo que ahora más que nunca los españoles tenemos que apoyar a la sala segunda del Tribunal Supremo es decir apoyarla para que se mantenga firme y que luego ya si los políticos empiezan a hacer cosas extrañas que asuman las consecuencias cuando lleguen las elecciones pero sobre todo tenemos que apoyar al instructor Llarena aunque ya la instrucción está a punto de acabar pero al instructor y sobre todo a la sala del Supremo que vaya en judicial porque yo creo que ahora mismo para el tema de Cataluña es clave es clave que podamos conseguir una condena y que de esa manera pues de alguna manera exista una esperanza para este país ¿y tú no crees que tratarán de dilatar todo esto en el tiempo? y presionar y presionar bueno las expresiones van a ser morrocotudas ya te lo digo yo ya dilataron para que no declarase González en un juicio o sea que no me extraña aquí entiendo que dilatarán porque antes ya han dilatado para dar a luz un gobierno efectivamente antes ponía Rafa también nuestro director unas declaraciones de Meritxell Batet que no entramos a comentar y que decía que tenemos que abrir el diálogo y acercarnos más pero que vamos a decir de esta señora que milita en el PSC en el Partido Socialista catalán que va en contra de la Constitución que es el partido de IZ al que dijo que quería sacarlos de la cárcel y casi darle caramelo que es el partido que montó manifestaciones ante el Constitucional cuando cuando el Constitucional hizo las modificaciones que hizo sobre el Estatuto Catalán pero que vamos a pensar de estos señores si es que nos han presentado una cesta de manzana y todas vienen con botana es que dentro de dos días la vamos a tener podrida es que hay una señora dentro del mismo gobierno que apoyó que apoyó el proyecto del gas castor de José Luis Rodríguez Zapatero que pagó el gobierno Rajoy y que nos ha costado a todos los españoles 1.500 millones de euros es que esas son las lindezas y proezas que nos han traído a este gobierno Permitidme que os diga una noticia que hoy publican los compañeros de La Razón el titular es Sánchez concederá a Torra las 45 exigencias de Puigdemont No será verdad Fijará un encuentro con el presidente de la Generalidad antes del verano el primer acercamiento es que los socialistas no se opongan a que el Parlamento recupere algunas de las leyes recurridas por el Partido Popular y tumbadas por el Tribunal Constitucional esta es una noticia de hoy mismo Toma ya Eso sería muy grave eso sería para para ponerle no sé cómo se dirá pero yo sé que está recogido en un artículo de la Constitución pero para ponerle una querella criminal al gobierno en el momento dice la información que el deshielo entre la Moncloa y la Plaza de San Jaime podría empezar con el apoyo de los socialistas a que el Parlamento regional recupere algunas de las leyes tumbadas por el TC de forma cautelar por ejemplo el PSC votó a favor de la norma del cambio climático la primera iniciativa legislativa del Ejecutivo de Puigdemont en la pasada legislatura la norma sobre pobreza energética o el derecho a la vivienda de personas en riesgo de exclusión serían otras dos leyes muy del agrado de los socialistas por su vertiente social esto ya digo como primer paso para que después en esa reunión entre Sánchez y Torra se aborden esos 45 puntos que Puigdemont llevó a Rajoy en el último encuentro entre presidentes hace ya más de dos años de hecho dentro de ese listado se incluyen peticiones decíamos hace un momento como que no haya injerencias en las leyes catalanas para afrontar medidas de emergencia en políticas de vivienda y pobreza algo que el PSOE ve con buenos ojos más a largo plazo la hoja de ruta separatista pasa por el derecho a determinación de Cataluña con un hipotético referéndum como objetivo final un extremo que ni el PDCAT ni Esquerra han mentado en el Congreso durante la moción de censura pero que todos sabemos que está ahí obviamente eso forma parte de los acuerdos secretos que tienen entre Pedro Sánchez y los independentistas catalanes eso ya lo tienen fraguado hace tiempo y no me extraña ahora lo que lo que realmente me preocupa y bastante es que estos tíos vayan a concederle leyes que ha desestimado el Tribunal Constitucional porque si ya tenemos un país o una justicia bastante politizada esto sería Venezuela directamente esto sería Venezuela vamos a hacer una pausa son las 9.22 minutos estamos en la tertulia en Radio Inter Inter Economía Televisión buenos días España de hecho Pedro Sánchez ya dijo que iba a aplicar el presupuesto que había sido aprobado con lo cual yo creo que ahí no va a haber diferencia yo creo que estamos en otra historia primero es como he dicho antes la supervivencia de ese bipartidismo se están jugando el que Partido Popular y PSOE continúen controlando la política en España y segundo dar una solución política como dicen ellos a Cataluña y ese va a ser el campo de juego en los próximos años yo estoy convencido aparte también de quitarles quitarles esa relevancia que han adquirido a Ciudadanos y a Podemos porque en eso se están jugando su propia supervivencia fíjate tú que a mí me da más miedo Podemos que Ciudadano porque Podemos al final estaba en una burbuja había subido como el Suflé porque estaba subiendo demoscópicamente yo tengo mis dudas sobre si las encuestas realmente le daban los porcentajes que le daban yo pienso que no que era menor y creo que Ciudadanos se ha precipitado como decía antes en dos ocasiones se precipitó en diciembre y se ha precipitado ahora deberían haber aguardado un poquito más y haberse fiao menos de las demoscopias porque el comprar el comprar encuestas y colocarlas en los medios es muy fácil porque claro tú al final lo que tiendes es ¿a qué tiendes? a redirigir el pensamiento de la sociedad y que digan jolín pues si este tiene un 30 pues yo también le voto porque debe ser bueno o va a traer unas cosas ellos mismos se han cortado los pies ellos mismos ahora les va a costar muchísimo trabajo ahora que se los hayan cortado a Podemos ojalá se los hubieran cortado antes ojalá vamos a saludar si me lo permiten ustedes a Polonia Castellanos que es presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos doña Polonia ¿qué tal? muy buenos días hola muy buenos días gracias por estar en directo con nosotros han presentado ustedes una querella contra la alcaldesa del municipio de Val d'Uxó por prevaricación e incitación al odio por el derribo de una cruz eso es una cruz que recordemos que no tenía ningún tipo de simbología política de nada era una cruz sin más o sea la señora alcaldesa le molesta la cruz le molesta la cruz le molestaba una calle además también que se llamaba Sagrada Familia le molesta una calle que se llamaba Juan Pablo II y le molesta todo lo que tiene que ver con lo católico ¿de qué partido es? pues es el conglomerado de Compromís Podemos o sea el mundo Podemita o Podemoide pesó toda esta mezcolanza afín entre todos ellos además la decisión llega después de que el ayuntamiento haya desmantelado el monumento sin esperar a que se resuelva el recurso que había presentado ante el juzgado de lo contencioso número 2 de Castellón ¿no? pues es que no solo se ha resuelto sino que nosotros ellos pidieron una subvención por supuesto además para quitar la cruz con premeditación y alevosía y nosotros cuando tuvimos acceso a esta cuando tuvimos conocimiento de que habían pedido una subvención para quitar una cruz interpusimos un recurso de reposición contra el ayuntamiento y el 28 de mayo la semana pasada ellos nos envían un escrito firmado por la alcaldesa donde nos dice que no tienen previsto derribar la cruz y que en base al artículo 15 de la ley de memoria histórica no lo van a hacer y menos de una semana más tarde nos encontramos con que la derriban o sea les mienten hacen lo contrario de lo que les han asegurado que van a hacer pero ya lo que me parece tremendo que no conocía ese aspecto es que pidan una subvención para derribar una cruz en la que no hay ningún tipo de proclama política eso es además ellos no solo mienten sino que usan esta estrategia para presentar este escrito ante los juzgados nosotros pedimos medidas cautelares para que no les permitiesen hacer nada con la cruz claro ellos nos mandan este escrito lo presentan ante los juzgados para que el juzgado no retire las medidas cautelares y el juzgado diga no miren si es que no tienen ustedes derecho a pedir medidas cautelares porque el ayuntamiento ya ha dicho que no van a retirar la cruz hay que decir doña Polonia que en este municipio en el Val de Ushó no había ningún tipo por decirlo de alguna manera de clamor social para que se quitase esa cruz todo lo contrario desde el inicio de la democracia incluso con el partido comunista presidiendo el pleno municipal se llegó al acuerdo unánime de mantener la cruz y de eliminar toda simbología es decir la cruz simboliza lo que simboliza la cruz para todos los cristianos y para todo el mundo efectivamente hay hasta un informe por parte de la generalidad valenciana donde dice que esta cruz tampoco hay que quitarla o sea que la alcaldesa no se basa legalmente absolutamente en nada más que en odio enfermizo que tiene a la cruz y nada más no hay ni un solo documento que les avale todos los vecinos se han manifestado en contra de retirar la cruz todos los partidos políticos en su día estuvieron de acuerdo en no retirarla porque significaba un monumento a la concordia a ninguna otra cosa más la plaza se llamaba plaza de la paz no hay nada que avale la decisión de esta señora por eso sin dudarlo un momento hemos interpuesto la querella perdón por prevaricación ha habido 13.000 firmas de vecinos para pedir el mantenimiento de la cruz claro a estos las firmas o sea lo que diga de verdad la gente les trae sin cuidado a mí esto me parece de verdad esto es callosa de segura 2 o sea es lo mismo que pasó en callosa de segura pero a mí me parece muy revelador porque más allá de que sea en un municipio o en una gran ciudad que eso es lo de menos al final refleja doña Polonia un poco el tipo de democracia que los ciudadanos hemos permitido que haya porque a mí me parece yo lo voy a decir claramente no sé si esto jurídicamente se podrá sostener o no don Pedro que es también abogado Pedro Fernández que la está escuchando doña Polonia hola buenos días no sé si esto jurídicamente se podrá mantener pero yo creo que esto es un uso absolutamente ilegítimo y me atrevo a decir que ilegal del poder es que esto no se puede soportar que un ayuntamiento que un poder municipal actúe de una forma tan descaradamente contraria a los intereses generales y tan injusta tan objetivamente injusta y contraria a la ley es que ya digo esta señora no tiene absolutamente nada ni un informe de la generalidad ni ninguna ley que la ampare para hacer lo que ha hecho es más miente al juzgado y nos miente a nosotros cuando nos dice que no lo va a quitar o sea es una prevaricación pero de libro que yo creo que se debería de poner de ejemplo en los códigos de derecho penal y en los manuales de derecho penal prevaricar es dictar una resolución injusta sabiendas es así correcto además como dice bien la compañera además cuando se produce una decisión en este caso administrativa tan grosera como sabe la compañera en la doctrina del tribunal supremo de que tiene que ser algo grosero algo tan tan palmar y tan evidente que de alguna manera no tenga justificación de ninguna manera pues si ella lo ha visto desde luego así es que desde luego estamos en el tipo delictivo de penalización y una vez más vuelvo a decir algo que ya he dicho otras veces que he entrevistado a doña Polonia Castellanos y es a los españoles quien nos defiende a ver que partido doña Polonia ha llamado a la asociación de abogados cristianos para prestarles su ayuda para decir esto no lo vamos a permitir para poner a su disposición pues medios económicos o en fin lo que les haga falta a ustedes para impedir que esta absoluta barbaridad quede impune ¿le ha llamado a alguien doña Polonia? no aparte de Radio Inter me refiero pues yo creo que los que nos tenemos que defender somos nosotros porque la representación que podamos tener en los partidos políticos actualmente pues es dudosa entonces yo creo que ha llegado el momento de que la sociedad civil se defienda que se levante esto lo ha perpetrado el gobierno Frankenstein este podemoide que haya en Valdeusso pero el partido popular por ejemplo no la ha llamado doña Polonia para decir estamos con usted la vamos a respaldar ponemos nuestros medios a su disposición no ha llamado el partido popular yo creo de todas formas o Ciudadanos o el PSOE me da igual el partido popular yo creo que iba a poner algún tipo de acción legal también por este asunto pero luego también es verdad que en las ciudades que no son tan grandes Valdeusso es una ciudad pequeña los partidos están formados más por personas quiero decir que la sigla del partido no avala tanto a la persona entonces ya depende de también aparte del compromiso que tenga pues depende de la persona entonces pues en ese caso el representante del partido popular dijo que quería interponer también acciones legales yo creo que más a título personal que más como representación de partido entiendo igual que ha pasado en otras ciudades donde también han quitado las cruces bueno pues no sé si alguien de la mesa quiere comentar algo más no yo le estaba comentando aquí a Mazali y lo hago público es Francisco Trejo soy Francisco Trejo a Polonia que estamos inmersos en una cruzada aquí todo vale con tal de atacar al cristianismo y a aquellos que profesamos la fe católica y a mí lo que es bastante triste lo que ha pasado en la Val d'Ushó porque además los vecinos trataron de impedir y de hecho en un día impidieron que no arrancaran la cruz y luego al día siguiente con premeditación de alevosía y fuerzas de seguridad evitaron que los vecinos pudieran protectar y con subvención pública a mí lo que realmente me preocupa es también palabras que yo ya he oído de este novel gobierno de Sánchez Stein el hecho de que vayan a profundizar en esa pérfida ley de memoria histórica que aprobaran su día Zapatero y que que Rajoy no se atreviese a eliminar cuando gozó de la mayoría absoluta en España a mí eso me da mucho miedo vamos miedo y respeto porque creo que estos que acaban de llegar van a hacer más énfasis en aquella en aquella ley de memoria histórica y van a dividir más al pueblo español porque al final es lo que les interesa sí sí efectivamente pero ellos se les viene a la boca hablando de la libertad de expresión pero libertad de expresión solo para algunos solo para ellos debe haber ciudadanos de primera que tienen todos los derechos fundamentales y luego debemos haber ciudadanos de segunda que tenemos algunos y solo cuando ellos nos dejan y cuando quieren entonces ya digo yo creo que ha llegado el momento de la sociedad civil y que la gente se levante que diga hasta aquí que reclame sus derechos que reclame que no se desdiscrimine y que ponga los puntos sobre la mesa al final la sociedad civil tiene más fuerza de la que pensamos incluso más fuerza que los políticos y ha llegado el momento de decir basta ya el pueblo español es un pueblo muy grande es un pueblo muy fuerte que en otras épocas históricas ha demostrado que puede hacer mucho y ha hecho a los franceses y ha hecho a los musulmanes cuando estábamos conquistados entonces pues a lo mejor ha llegado el momento de que el pueblo español se vuelva a levantar y muestre el carácter que tiene y la fuerza que tiene pues doña Polonia le digo lo que suelo decir a mis amigos de Vox y es que gracias por defendernos a los españoles por defendernos a los cristianos por defender la verdad y por defender la ley y la justicia en este caso es decir el estado de derecho la democracia la constitución gracias por defender todo lo que hay que defender doña Polonia ya que no lo hacen nuestros políticos no desde luego que ahí seguiremos y cualquiera que cualquiera que intente desde luego quitar una cruz sin ninguna ley que le avale como este caso y bueno es que no hay ninguna ley que avale para quitar una cruz en definitiva o cualquiera que insulte a los católicos pues que sepa que nos va a tener enfrente y que además somos muy tenaces y que no vamos a cejar en el intento hasta que consigamos que se nos respete voy a hacer con su permiso un comentario que es muy personal doña Polonia fíjese hasta qué punto la manipulación ideológica de la izquierda que consiente la derecha y a veces la consiente incluso promoviéndola consigue generar un estado de confusión y de ofuscación en la opinión pública que damos por válidos argumentos que son claramente falsos por ejemplo qué pasa si en una cruz están inscritos nombres de personas que han sido asesinadas por el Frente Popular eso es una inscripción de tipo ideológico político es decir vamos a tragar porque por culpa de la ley de la memoria histórica que han hecho los que ya sabemos que han hecho vamos a tolerar que se considere como algo de tipo político un planteamiento político unas personas que han sido asesinadas por una banda de matones que era el Frente Popular y que han pagado con sus vidas el hecho de ser personas normales porque en el caso de Cayosa de Segura que yo sepa era gente normal la mayoría eran labradores no era gente metida en política era gente normal a la que asesinó el Frente Popular bueno pues se ponen sus nombres en la cruz y resulta que eso es una razón para quitar la cruz oiga pero si son víctimas del odio si es que además en la cruz de Cayosa de Segura había nombres de seminaristas y de sacerdotes había nombres de republicanos también eso es hacer política o sea que te maten por ser una persona normal es un planteamiento político pero a qué grado de estupidez estamos llegando ya hombre es que esto yo creo que llega un momento ya que nos lo tenemos que hacer ver como sociedad incluso doña Polonia es que nos están llevando a la estulticia absoluta una panda de en fin no quiero sobrepasarme en los adjetivos pero es que me parece ya el colmo o sea que a una persona la maten y que encima como si hubieran hecho ellos algo para que los mataran oiga es que era personas absolutamente normales iban a misa eran gente bueno llevaban un crucifijo llevaban un crucifijo las señoras llevaban pendientes los hombres llevaban bigotito como los seis mil y pico que mataron en paracuellos era gente muy peligrosa también juzgada en checas y asesinadas en la cuneta y algunos con quince años sí efectivamente había niños había muchos niños muchos niños y lo que pasa que como quieren cambiar la historia pero bueno yo creo que es importante que a nuestros hijos y a todos les contemos la historia como es y bueno al final la verdad prevalecerá entonces por mucho que se empeñen en tergiversar la verdad y en tergiversar la historia al final no les va a servir para nada entonces yo al final tiene que prevalecer la verdad debería y yo creo que con esto nunca se había hablado tanto de Franco ni para bien ni para mal entonces yo creo que lo que están obligando es a que la gente se informe de que realmente qué es lo que pasó y cuando la gente se informa qué es lo que pasó y se informa de que todos estos partidos hace años lo que se dedicaban era a quemar iglesias y asesinar a católicos ¿sabes lo que pasa doña Polonia? que en el proyecto este totalitario que ha hecho a la izquierda de memoria histórica que va a reemplazar y a mejorar entre comillas la anterior el conflicto como ellos dicen arranca el 18 de julio del 36 antes del 18 de julio no había pasado nada antes era el abismo y la oscuridad y de pronto hubo un señor que se levantó en armas contra el gobierno legítimo de la segunda república dio un golpe de estado militar que así lo llaman ellos al levantamiento del 18 de julio y ahí es donde empezó el conflicto por tanto si no ponemos los ciudadanos los medios para que las nuevas generaciones conozcan de verdad la historia desde luego como se tengan que atener a los libros de texto de ahora y a estos proyectos de ley lo llevamos claro desde luego que prohibirán los libros y habrá una quema de libros como en otros regímenes totalitarios pero bueno yo creo que pues sí insisto en que la sociedad civil tiene que actuar ya yo creo que han tensado tanto tanto la cuerda que está a punto de romperse y que al final la verdad va a prevalecer pues este programa no tiene millones y millones de oyentes como dicen en otras ventanas de la radiodifusión que tienen miles de millones de oyentes nosotros no nosotros solamente tenemos miles de oyentes pero en esta ventanita de la radio y de la tele del grupo intereconomía tienen ustedes presencia siempre que quieran y que hagan cosas como esta que es defender los intereses generales doña Polonia muchas gracias muchísimas gracias a vosotros muchas gracias de verdad son las 9 y 47 minutos bueno en gaceta.es que es el diario digital de esta casa pues ocurre lo que en la radio y que en la tele pues que les contamos cosas que otros prefieren ocultar hoy por ejemplo leemos que Madrid va a dar vivienda pública a toda mujer que diga que ha sufrido maltrato he querido subrayar con la voz que diga que sin necesidad de que haya una denuncia o sea no que ha sufrido maltrato sino que diga que ha sufrido maltrato va a tener vivienda pública el proyecto de ley planteado por el gobierno regional para modificar la ley integral contra la violencia de género ya había introducido parte de estos cambios sin embargo este texto aprobado ahora por unanimidad contempla más modificaciones introducidas por la oposición porque amplía más allá de los servicios sociales el tipo de profesionales que pueden acreditar la situación de una víctima de violencia de género para acceder a una vivienda pública sin necesidad de denuncia como decía Mazali así si no hubiera denuncia previa bastaría con presentar un informe técnico acreditativo por parte de los servicios municipales de atención integral a las mujeres víctimas de violencia doméstica este documento pasa a ser vinculante por ley al igual que la resolución administrativa por acoso sexual o acoso por razón de sexo y el informe elaborado por los servicios sociales ustedes imaginen la absoluta discrecionalidad que hay detrás de esta cuestión arbitrariedad pero no a ver dos cuestiones una la voy a decir no soy yo una persona que utilice la sorna para hablar porque además no tengo por costumbre y tampoco se me da muy bien pero la cola va a ser morrocotuda a la hora de bueno como no es necesaria una denuncia perdona que añada Mazali dime añado los profesionales sanitarios educativos o de salud mental también podrán proponer conceder a una mujer la condición de víctima de violencia de género para que acceda a una vivienda pública imaginemos voy a ser un momentín mal pensado que no suelo pero voy a ser mal pensado durante unos segundos alguien que tiene un amiguete de médico por ejemplo me hace un informe he sufrido malos tratos tengo vivienda pública esto es esto el disparate no puede ser mayor déjame que hable con esa sorna eso significa y pregunto que la señora Carmena y su equipo de gobierno van a dar vía libre al proyecto de ampliación norte de Madrid que para poder dar las todo este tipo de casas tal a ver eso pueden ser miles las demandas claro como no se me nota lo de la sorna lo digo ese proyecto está paralizado como todos sabemos y están 100.000 puestos de trabajo en el alero pero en el alero que podrían mañana mismo ponerse a funcionar y digo yo esto lo está haciendo el ayuntamiento insisto aquí mi sorna aunque no se note lo de las viviendas públicas para dar un paso libre a este proyecto y que se puedan hacer miles y miles de viviendas porque si no de donde van a sacar las casas para todo tantísima denuncia como va a haber y tantísima presentación yo creo que el tema no está ahí yo creo que el tema es mucho más profundo de eso porque aquí lo que se está yendo es en contra del hombre y creando una homofobia brutal es decir aquí lo que hay que perseguir son los casos de denuncia de violencia doméstica para descartar los que realmente son y a esas mujeres o a esos hombres que realmente hayan sido víctimas de violencia doméstica bueno pues ayudarles a que superen el trauma pero aparte de los hombres Paco un segundo es que el 70 al 80% de las denuncias de violencia doméstica son mentiras en ocasiones son para iniciar separaciones divorcios y demás o venganzas personales pero es que a mí me parece tan importante o más incluso que eso y tenemos aquí a un jurista un letrado donde queda a partir de este momento cosas que son garantes en la justicia para todos como por ejemplo las pruebas de cargo o sea pero si aquí no hay ni siquiera denuncia ¿qué posibilidad de defensa tiene alguien al que se le está acusando de algo cuando ni siquiera es necesaria una denuncia? ¿cómo te defiendes? no y además si los informes estos informes médicos son vinculantes pues el poderlos atacar en vía judicial pues va a ser muy complicado porque no va a servir ningún informe que venga de parte obviamente ni complementario ni nada o sea que lo que sufre de verdad es el estado de derecho absolutamente que es tanto como decir pues el sistema en el que vivimos o sea la convivencia entre las personas Rafa y cuando dice dará vivienda pública y yo pregunto ¿y quién paga esto? hombre pues no lo van a pagar ellos espérate una de las portadas de uno de los periódicos de hoy decía Sánchez Stein por ahora no subirá los impuestos por ahora no lo de dar lo de dar o sea quiere decir dar sí pero es que esas casas ¿dónde están? van a ser las que ¿qué? nos van a quitar a las personas que tengan segundas viviendas para dárselo a estas señoras estas señoras tienen la vivienda ¿y quién paga esas viviendas? porque eso vale un coste ¿y eso qué va a hacer? y tienen unos gastos encarecer unos gastos repetimos y subrayo para la gente que a lo mejor no escucha con atención o que se ha podido distraer que no le negamos la ayuda a una persona que de verdad ha sido para nada y que hay que ayudarle por supuesto que sí pero es que aquí estamos hablando de otra cosa estamos hablando de que no hace falta denuncia es decir que simplemente estás en un informe vas con ese informe al ayuntamiento y el ayuntamiento te pone en una lista para que te den vivienda pública oiga pero esto no es serio de verdad o sea esto empieza a ser ya es una tomadura de pelo tenemos que dejarlo aquí pero seguiremos ay qué lástima gracias Paco Trejo por estar con nosotros y a vosotros gracias Mazali muchas gracias buenos días España gracias Pedro a vosotros mucho ánimo además de verdad ahora sí que lo vais a necesitar más estamos ahí los españoles de bien estamos con la moral muy alta tenemos que estar ahí promover actos como los que hicisteis el otro día en Barcelona más de dos mil personas el auditorio abarrotado gente de pie bueno impresionante muchas felicidades noticias y seguimos son las diez de la mañana una hora menos en Canarias buenos días los recién llegados al gobierno con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza celebran su primer consejo de ministros que comienza hasta ahora antes todo el ejecutivo al completo ha posado en la escalinata del palacio de la muncloa para la tradicional foto de gobierno consejo de ministros donde entre otros asuntos se abordarán temas como reducir las desigualdades o recuperar la convivencia en Cataluña en onda cero la ministra de administraciones territoriales Meritxel Bateta ha fijado eso sí como límites del diálogo con Cataluña el respeto a la ley supongo que el señor Torra como el resto de españoles pues tendrá bastante claro cuáles cuáles son los límites desde el gobierno de España y así lo ha defendido siempre el partido socialista no vamos a trascender la ley ni vamos a movernos al margen de la constitución ni del estatuto de autonomía ni en definitiva el estado de derecho y el estado democrático que debería informar a todos nuestro comportamiento y muy especialmente a los poderes públicos desde Cataluña entre tanto la coordinadora general del PDK de Marta Pascal asegura en una entrevista al país que aunque el discurso de Sánchez suena bien habrá que esperar a que concrete medidas nosotros dimos un sí a la moción de censura del señor Sánchez de forma instrumental queríamos pues desalojar el señor Rajoy y el Partido Popular de la Moncloa pero es evidente que lo que se abre aquí es un tiempo nuevo no nos podemos quedar solo con las palabras del candidato en aquel momento ahora ya presidente del gobierno y vamos a estar muy expectantes a cómo políticamente podemos solucionar este conflicto político que el mismo Pedro Sánchez pues aceptó como tal y seguimos en Cataluña porque allí el presidente de la Generalitat Quintorre inicia esta mañana con Miquel Iceta líder del PSC una ronda de contactos con los grupos con representación en el Parlamento ronda la que no acudirá la líder de Ciudadanos sin desarrimadas que explicaba si en Telecinco las razones por las que no asistirá yo es que no me considero invitada cuando una persona dice que te está invitando pero coloca en la fachada del Palacio de la Generalitat que es de todos no es del señor Torra un símbolo que expulsa a millones de catalanes pues es que en realidad no te están invitando lo que están haciendo es intentar que pases por el tubo y buscar confrontación nosotros que ya les conocemos y que tenemos que defender la dignidad y los derechos de millones de catalanes que no son independentistas pues creemos que no podemos normalizar esta situación y un día después de la toma de posesión del gobierno de Pedro Sánchez y coincidiendo con la primera reunión del Consejo de Ministros el líder de Podemos Pablo Iglesias reúne a su gobierno en la sombra para analizar la nueva etapa política y los retos que tiene desde su papel de oposición de este foro de análisis forman parte la mayoría de los miembros de la ejecutiva de Podemos así como el fundador del partido Juan Carlos Monedero el economista Vicen Navarro o la diputada Carolina Vescanza más cosas en Canadá comienza hoy la cumbre del G7 los líderes de Alemania Canadá Estados Unidos Francia Italia Japón y el Reino Unido se reúnen en una cumbre marcada por la guerra arancelaria iniciada por Washington contra sus aliados el presidente estadounidense Donald Trump que el martes se entrevistará con el líder norcoreano Kim Jong-un en Singapur ya ha anunciado que abandonará el encuentro el sábado por la mañana cuando concluya la sesión sobre igualdad de género la decisión de Trump se produce después de una discusión en Twitter con el primer ministro galo Emmanuel Macron que ha advertido que el G7 podría terminar con una declaración sin la firma de Estados Unidos Macron ha advertido además que la guerra comercial no es buena dice para nadie la guerra comercial no es buena para nadie ha comenzado para los trabajadores americanos que van a ver a través de ese golpe a las madreras primas grabadas a través de los aranceles la pérdida de competitividad industrial que se multiplica la información de los mercados en tiempo real última sesión de la semana en los mercados con los inversores pendientes de la cumbre del G7 las ventas son generalizadas en estos momentos el IBEX 35 cotiza con un descuento del 0,87% se coloca en los 9.743 puntos dentro del selectivo tan solo cuatro cotizadas operan en positivo prácticamente en tablas eso sí la que lidera los avances del IBEX es Inditex que sube en 0,18% en negativo es ArcelorMittal quien comanda los descensos lo hace con una corrección del 2,59% cae el IBEX 35 cae en línea el resto de mercados europeos París abajo un 0,43% el DAX alemán es la plaza del viejo continente más penalizada se deja en concreto un 1,38% mientras que la media del mercado el Eurostox 50 opera con un recorte del 0,86% del mercado de materias primas el barril de referencia en Europa el Ebrean se sitúa en los 76,99 dólares entre tanto y en el mercado de divisas un euro se compra y se vende a 1,1776 dólares y de forma más breve les contamos que el sindicato de maquinistas en Demetro de Madrid ha convocado para hoy la tercera jornada de paros en el suburbano con unos servicios mínimos establecidos de hasta el 69% paros que se retomarán también el próximo 15 de junio y hasta aquí las noticias más información en intereconomía.com Es 8 de junio de 2018 lo digo por si alguien graba este programa y lo escucha en algún momento hoy es 8 de junio de 2018 y hace mal tiempo en Madrid pero mal tiempo de otoño y que sepan una cosa que te voy a decir ahora mismo lo acabo de ver en redes sociales la fotografía en la escalerilla que es uno de los momentos protocolarios de todo nuevo gobierno suspendida por la lluvia por el mal tiempo claro no se han podido hacer la foto no se han podido hacer la foto así estamos hoy Rafa cumpleaños Nancy Sinatra buena canción muy buena 78 años tiene la buena de Nancy con este grandísimo éxito bueno tiene buena voz hay otros programas que buscan voces la voz tienes que saber una cosa si te gusta la voz si os gusta la voz yo sé que a Laura le gusta la voz Laura Mena buenos días le gusta la voz si si está muy bien bueno pues a partir de ahora no tienes que poner la próxima edición bueno no sé si es la próxima exactamente pero creo que sí ya no tienes que poner Telecinco sino Antena 3 ha cambiado de canal vaya si se la han arrebatado como si de un fichaje futbolístico se tratara el grupo A3media le ha quitado a Mediaset ese programa que hasta ahora daba muy buenos resultados tanto en su versión senior como en la voz kits claro porque los programas pertenecen a productoras y las productoras supongo que negocian con quien y ahora se abre un interrogante ¿quién va a presentar la voz en Antena 3? ¿Matías Prats? no no creo que no porque Telecinco lo estaba presentando Jesús Vázquez sí estaba presentando ¿es Jesús Vázquez? yo en la edición que vi sí presentó Jesús Vázquez bueno sí es Jesús Vázquez que está en las audiciones a ciegas también con los padres y luego hace las galas ¿y el jurado también será el mismo? bueno el jurado yo creo que ahí sí que tiene libertad para pasar de una cadena a otra no creo que tengan contrato incluso los presentadores dependen de las productoras o de las cadenas o sea en este caso la productora puede llevarse a Jesús Vázquez Antena 3 los presentadores no suelen poder ir a otras cadenas suelen tener un contrato fijo en la que yo creo que Jesús Vázquez igual bueno ahora dicen no pero justo terminaba contrato pero Jesús Vázquez lleva mucho tiempo ahí y además está en programas que le quitan y le meten ahí en la nevera y hasta que le aparece otro ¿sabes? o sea que quiero decir que que están al servicio de la cadena y la cadena les va buscando programas o sea que no tendrán que improvisar en Antena 3 claro la cadena en Telecinco le llaman la cadena triste son así Javier Vázquez son tremendos qué majo es Mediaset mira Mediaset tiene dos un ministro y un director de comunicación pero Antena 3 tiene la voz que cada uno sopese que es más importante Donald Trump Donald Trump se ha ido de la cumbre del G7 antes de que termine o sea le gusta a Donald Trump le gusta para dejar las cosas claras pues me voy aunque sea un minuto antes para demostrarme que vuestra cumbre no me importa decía José María García irse cinco minutos antes de que a uno lo echen pues eso es un poco lo de Trump que es lo que hizo él en Televisión Española claro dijo antes de que me echen José María García se va otras veces no tuvo esa esa fortuna y estamos muy pendientes Rafa de Rusia ¿por qué? porque ha aterrizado la selección española ya estamos allí ya están también nuestros compañeros de los medios de comunicación bueno pues que sepan todos ellos que hay que manejar una serie de variables cuando se aterriza en Rusia que las leyes no son iguales por ejemplo no se pueden ondear banderas en plazas públicas y demás de otros países o sea que claro como estamos en un mundial vas ahí juega mi selección no perdone está detenido pero esto esto en un mundial suena raro esto va a ser muy difícil de poderlo llevar porque claro cuando gane España un partido no pueden mover la banderita ¿o qué? y tú con tu bandera ahí perdón hombre si ya estás en un grupo aficionado supongo que ahí imagino que sí claro tampoco se puede ver en la calle pero bueno eso tampoco en España no se puede consumir alcohol la botellona como diría Susana no se puede hacer ni fumar en lugares públicos que eso estamos más o menos ahí estamos a la par un poco y bueno léanselo si van a viajar a Rusia porque en algunas cosas se van a llevar sorpresas ¿léanselo qué? ¿dónde viene? ¿dónde se puede observar un poco? yo lo he visto en Twitter está circulando leyes rusas que conviene conocer antes de aterrizar allí claro porque si no te pueden sorprender y puedes acabar viendo el mundial en la hora de el recreo en prisión yo no sé yo no sé si esto tiene que ver o no es decir no sé si coinciden los motivos lo que sí sé es que he escuchado a gente que ha estado en Kiev en la final de la Liga de Campeones con el Madrid y el Liverpool y han vuelto de allí en fin bastante alterados bastante alterados de cosas que han visto bastante extrañas por lo visto incluso se les obligó a pagar cantidades de dinero por cosas por las que no había que pagar sí 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 he escuchado varios testimonios en medios de comunicación de cosas raritas con lo cual como tú bien dices mejor informarse antes de de pasar por un mal trago menos mal que el próximo mundial es en Qatar sí un sitio muy tranquilizador bueno pues nada Rafa bueno muy bien hablamos un poquito de música venga venga vamos a hablar de música son las 10 y 18 bueno el que está cantando es Sergio Ramos sí Sergio Ramos con su amigo que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama pero que es cantante sí profesional a diferencia de Sergio Ramos efectivamente su amigo es cantante su amigo es cantante profesional de Marco Flamenco eso de Marco Flamenco de Marco Flamenco es el amigo profesional de la música de Sergio Ramos que también canta en esta canción de España me encanta Sergio Ramos la afición que tiene porque canta fatal pero pero sí pero no se corta nada a primeras de cambio se anima y bueno en esta ocasión es para cantar una canción de ánimo a la selección hombre pues es bailable ¿no? bueno vamos es un llenapistas a ver mini encuesta de Buenos Días España Laura Mena ¿te gusta la canción? me pones en un compromiso bastante importante porque la verdad es que no no te gusta dilo claramente no es ningún compromiso no me gusta a ver Andrea ¿cómo lo has resuelto? no no es pegajosa no es lo que tú sueles bailar los sábados por la mañana en el salón de tu casa no y ni siquiera eso hay música que me gusta que no la bailo pero es que no no te llega no Fernando vamos a ver a mí esto me parece por mucho que las coches pero no seas muy duro no 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 me parece mal mal ¿no? no te termina Joaquín Fernández no tampoco le gusta a mí me gusta mucho España yo no sé si esta canción será motivo de detención en Moscú eso hay que hay que consultar la ley rusa si meneas la bandera y cantas esto posiblemente acabes en la drena rusa que es una que es una de las posibilidades menos apetecibles que se me ocurren ahora mismo totalmente bueno mucha suerte a la selección española que debuta ¿qué día? bueno debuta el 15 contra Portugal contra Portugal día 15 de junio porque el mundial empieza el día anterior el próximo fin de semana con el Arabia Saudí y Rusia muy bien pues estaremos muy atentos y lo contaremos aquí naturalmente 10 y 21 y esto que escuchamos es bueno estos son Pell Jan la banda de Diveder porque Pell Jan van a estar el próximo mes en Madrid en el Mad Cool tiempo tendremos para hablar de este festival solo te quiero contar ahora mismo que ya se conocen los horarios definitivos de esos tres días 12, 13 y 14 de julio en una edición que va a contar bueno yo la tengo muchísimos buenos grupos pero sobre todo como cabezas de cartel de los más esperados parece Pell Jan y te traigo lo del Mad Cool a pesar de que ya digo en el próximo mes vamos a tener ocasión de hablar de esta edición porque ayer también este festival era noticia porque la Junta de Gobierno de Madrid acordaba poner a un jardín del distrito de Arganzuela el nombre de Pedro Aunión Monroy algunos no se acordarán pero Pedro es el joven acróbata que fallecía el año pasado precisamente en la primera edición del festival de música Mad Cool este es un gesto que quieren nuestras autoridades vaya en la línea de reconocer a las víctimas de los accidentes laborales y preservar su memoria descanse como decimos en Paz Pedro Aunión y sobre todo recordar su figura él estaba desarrollando su trabajo al fin y al cabo era arte era peligroso sus acrobacias y lamentablemente perdía la vida en la pasada edición del Mad Cool en el horizonte tenemos el Mad Cool y un poquito antes en apenas dos semanas se celebra el Día de la Música que me mira con cara de conejo letras con contenido joder no te puedes imaginar no se han vuelto a hacer más letras con más contenido que las que ha hecho Jorge Martínez el líder de los ilegales además se le entiende todo sí, sí un poquito menos porque escuchamos a los ilegales porque van a estar en el Día de la Música en Madrid el próximo 21 de junio en la plaza de Callao ese FNAC que cumple 25 años por cierto en nuestra capital la que organiza o coorganiza esos conciertos que van a tener lugar en esa céntrica plaza van a estar los ilegales van a estar también los enemigos otro grupo coetáneo que lleva mucho tiempo que está vamos a decir separado porque de hecho José de Santiago saca sus discos en solitario y demás pero que de vez en cuando también se sube junto a los escenarios y comandados por él vuelven a revivir esos viejos éxitos que tanto nos gustaron de los malasañeros y van a estar también uno de los grupos revelación de los que hemos hablado aquí en más de una ocasión que son Carolina Durante con ese auténtico hit que es Cayetano bueno pues triple ración para disfrutar en Madrid de la música con motivo de esa celebración el próximo 21 de junio en Madrid pero también en Barcelona sí porque en Barcelona en este caso es en la ¿por qué te ríes Laura? porque me hace gracia la canción la verdad está muy bien también tenía una canción que te va seguramente te guste que era sobre sobre Leidenberg Leidenberg el sí el dice Joaquín Fernández que Laura no está acostumbrada a la música de los años de los años 80 claro porque no había nacido no había nacido claro no te has dado mucho a la música de los años 80 no la verdad ahora que la estoy descubriendo quizás efectivamente suerte Mr. Leidenberg no hay paracaídas decía también ese estribillo qué maravilla bueno aquí los ilegales los enemigos y Carolina Durante y en Barcelona en el pueblo español en la plaza del pueblo español van a poder disfrutar también de varios grupos Misima el Petit Dercal Eril y el punk de Calavento que te voy a decir una cosa y voy a ser totalmente sincero no los he escuchado no yo tampoco me alegro de que me pille más cerca el cartel de Madrid de la plaza de Callao porque me convence bastante más la verdad efectivamente 10 y 26 minutos gracias Ferchu por ese fenomenal resumen vamos a hacer una pequeñísima pausa después tenemos varios reportajes que ofrecerles y un montón de contenidos vamos a llamar también a José Luis Jiménez que está en algún punto de la capital de España y que nos va a hablar de la Compañía Nacional de Danza que está representando en el Teatro de la Zarzuela una obra con Nacho Duato un libro sobre ETA también que nos va a comentar José Luis Jiménez ayer Laura estuvo en la presentación de un libro ¿verdad Laura? sí, en un desayuno la verdad con los autores estuvo muy bien les informaron bastante acerca del libro y de cuestiones de este ex guardia civil que vivió infiltrado en ETA Pastrana ¿verdad? Pastrana muy bien pues lo contaremos también en este programa 10 y 27 una pausa continuamos hasta las 12 ya saben buenos días España 10 de la mañana 32 minutos bueno hace unos días que comenzaron nuevamente los exámenes de ingreso a la universidad para los estudiantes que en España hubieran cursado y aprobado el bachillerato la Universidad San Pablo CEU ha desarrollado importantes consejos para afrontar los exámenes tranquilamente sin nervios y conseguir aprobar y sacar buenas notas es un reportaje de Laura Mena la selectividad resulta una prueba muy importante a nivel académico por esta razón los nervios son comunes en los estudiantes Fernando Miralles profesor de psicología de la Universidad CEU San Pablo y experto en ansiedad en exámenes aporta algunas recomendaciones para combatir el estrés y la ansiedad en estas pruebas según la estadística un 95% de alumnos aprueban estos exámenes dejando tan solo un 5% de suspensos un porcentaje mínimo Miralles expone que en el caso de formar parte de este 5% tan solo en unos días se podrá volver a tener el mismo examen con el mismo temario la gran mayoría de jóvenes que se presentan a estas pruebas cuentan con el apoyo incondicional de su familia profesores amigos y compañeros pero ¿qué ocurre con aquellas personas que no disponen de apoyo emocional? Lo primero que tenemos que tener claro es que al final va a estar el alumno con una hoja en blanco delante y con su nombre es decir que el apoyo es importante pero en última instancia el estudiante tiene que saber que va a plasmar en ese folio todo lo que él sabe los estudios que hemos realizado en investigaciones en la Universidad CEU hemos visto como jóvenes que se van con grupos de amigos que estudian normalmente sacan más notas que jóvenes que se van con amigos que por lo que sea no quieren estudiar o no es el momento de su vida para ponerse a estudiar que sacan bastante menos notas El profesor agrega que es muy importante tener una disciplina y fuerza de voluntad que no tomen fármacos ni bebida que le ayuden a no dormir pues empeoran el estado de nervios y el alcohol mejor ni probarlo Recomienda evitar hablar con amigos que estén muy nerviosos ya que pueden transmitir su intranquilidad y ellos acabarán aún con más ansiedad Bueno, el alumno o el profesional cuando estudiamos tenemos que estudiar y el resto pues no lo pasamos bien vivimos la vida pero si decimos que hay que estudiar cuatro horas al día pues son cuatro horas al día no son tres y media ni hay que coger el móvil el móvil la hay que coger y como mínimo 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 apagarlo y si no dejarlo en un sitio alejado y luego cada vez que hagamos un descanso pues cogemos el móvil como digo yo y le das a los pulgares pero cuando estudias estudias También expone que se pasan por cuatro fases la primera es previa al examen se debe encontrar un sitio adecuado para estudiar y que esté cercano a casa para no perder mucho tiempo en desplazamientos si las circunstaciones lo permiten estudiar en casa sería la mejor opción ya que se cuenta con todo el material que se necesita al alcance Es la mejor opción porque no se pierde tiempo en los desplazamientos a las bibliotecas o a las librerías o a las zonas de estudios que ponen los colegios o las universidades pero lo mejor es en casa porque se tiene todo en materia a la mano y lo segundo sería ir a una biblioteca Se tiene que llevar una agenda organizada y así saber qué hay que repasar cada día para empezar a estudiar las asignaturas que peor se den así cuando estén cansados podrán estudiar mejor las asignaturas que más os gusten Es fundamental aprender a estudiar con una buena técnica recordando los pasos la lectura rápida lectura comprensiva el subrayado esquema o resumen y el estudio con reglas neumotécnicas y memoria fotográfica Dentro de mi función de psicólogo clínico tengo bastantes opositores que se están examinando ahora para varias oposiciones desde abogados desde registradores de la propiedad etcétera etcétera y todos estos opositores tienen exámenes orales esta gente va sobre todo a sus líderes que son los preparadores y hacen un ejercicio que se llama cantar bueno pues es imprescindible que cuando hay un examen oral la gente se grave para ver cuáles son los fallos que objetivamente tiene también se puede realizar alguna técnica de relajación antes de ir a dormir otro consejo es intentar conseguir información sobre exámenes de años anteriores así se podrá hacer simulacros de la prueba por último en esta primera fase previa al examen Miralles recomienda visitar días antes el lugar donde se va a hacer el examen para así evitar miedos infundados y sorpresas de última hora o que haya una mínima posibilidad de llegar tarde a los exámenes el día del examen previo a la prueba se debe llegar con tiempo al lugar del examen y si se puede en transporte público debido a que el día de la prueba muchos padres llevan a sus hijos a la universidad y se forman importantes atascos que ayudan a aumentar la ansiedad hay que desayunar bien llevar agua y algo sólido por si la prueba o el tiempo de espera se alarga en la fase de la realización de la prueba comience leyendo todas las preguntas y si hay alguna que no entiende bien consulte al examinador empiece el examen por la pregunta que mejor sepa así se asegura de ir consiguiendo puntos y aumentará su seguridad durante el examen al mismo tiempo el cerebro irá buscando las respuestas al resto de preguntas que ha leído recuerde llevar un reloj de muñeca ya que no se podrá mirar el móvil y controle en todo momento el tiempo que resta del examen por último justo después del último examen llega el momento de relajación ya puede celebrar que el examen ha finalizado y que lo normal es que lo haya aprobado recuerde la estadística de que el 95% de los que se presentan aprueban gracias Laura pues ahí quedan esos consejos para todos los estudiantes y ahora vamos a cambiar de asunto les vamos a hablar de la neurociencia ha avalado que el aprendizaje atención de música plástica y educación física beneficia el desarrollo cerebral y optimiza los resultados académicos pero las asignaturas en España agonizan en la primaria esa es quizá la parte negativa nos lo cuenta todo en el siguiente reportaje Andrea Valencia también en secundaria pero especialmente en primaria el resto de asignaturas deberían construirse sobre la música plástica y educación física según el biólogo genetista David Bueno la música es una gimnasia para el cerebro que potencia la capacidad de almacenar información uno de los principales beneficios de la música para el desarrollo cerebral es que es una de las actividades que activa más zonas del cerebro simultáneamente viene a ser como una gimnasia para el cerebro y esto lo que hace es que activa la capacidad del cerebro de hacer más conexiones entre justamente entre estas distintas zonas del cerebro y esto es lo más importante lo más importante de la música es esta capacidad para activar conexiones entre zonas diferentes y distantes del cerebro porque es en estas conexiones donde después vamos a almacenar nuestra memoria nuestros recuerdos nuestros aprendizajes nuestras aptitudes actitudes todo va a quedar almacenado en conexiones neurales las excelencias del aprendizaje de estas disciplinas como potenciadoras del desarrollo del cerebro de los niños es una garantía de una mejora en los resultados académicos del resto de asignaturas y para aprovechar estos beneficios propone básicamente romper con el esquema actual de enseñanza de primaria vertebrado por materias como matemáticas ciencias lengua para crear un nuevo cuerpo con esas tres como tronco algo así como intercambiar las herias por las marías lo importante es que cada día tengan educación física o tengan psicomotricidad tengan música ya sea música ya sea a través de danza de baile tengan trabajo artístico de hecho estas materias que muchas veces hacemos como extraescolar o parece que sean bueno pues para porque queda bien porque queda bonito que sepan cantar o que hagan dibujos bonitos ¿no? tendrían que ser deben ser las asignaturas o las materias transversales no solo los cinco años sino hasta bien entrada la primaria hasta los siete u ocho años deberían ser las asignaturas centrales de los aprendizajes de los currículums y a partir de aquí precisamente por su gran capacidad de activar zonas distintas del cerebro a partir de ellas que fuesen saliendo las demás materias que son importantes también las matemáticas la lengua sin embargo contrario a muchas teorías David Buen afirma que la música en los bebés en gestación se debería poner al final del embarazo y no tiene que ser necesariamente un solo tipo de música como la clásica a ver durante las últimas semanas últimos dos meses de desarrollo fetal el cerebro del feto ya empieza a adquirir conocimientos del mundo exterior a través de las vivencias de su madre y a través de lo que él percibe a través de la placenta y del útero donde se encuentra adentro poner música poner música pues siempre es útil porque también estimula sus neuronas lo que no es necesario es poner música de forma expresa para que él la oiga es decir a veces hay hay algunos algunas propuestas que dicen que oír la música de un determinado músico pues ayuda beneficia potencia la inteligencia no es cierto cualquier música es buena claro una música relajante pues tendrá unos beneficios distintos que si escuchamos pues heavy metal ¿no? pero 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 lo importante es que haya música alrededor y tampoco también hay alguna propuesta incluso en algún momento se ha promocionado algún aparato que ayuda a que la música se oiga mejor desde dentro del útero no tiene mucho sentido porque porque el cerebro de un feto está preparado para justamente que todo lo que hay fuera de la madre quede filtrado a través del útero y de la placenta es pues bueno música ambiental cuando la madre le venga en concreto según bueno la música es una gimnasia cerebral es de las pocas actividades que activan todo el cerebro simultáneamente y más que resolver una multiplicación ayuda y contribuye con el desarrollo de los niños debería haber música en todos los niveles no solo escuchar música sino tocar música un instrumento el que sea y cuanto más complejo más se activa el cerebro pero hace falta que las autoridades competentes quienes crean los currículos se fijen en los avances de la ciencia para llegar a romper el esquema actual de enseñanza pero muchas veces sin el convencimiento de las personas que están día a día en el aula con los alumnos los currículos no son efectivos yo creo que debería ser una propuesta conjunta desde quien establece los currículums y desde quien los usa en su día a día en el aula hace precisamente dos décadas en la escuela de música de providence en estados unidos se aseguraba en la revista científica natur que una educación musical y artística especialmente diseñada podía llevar a mejoras espectaculares en la lectura y las matemáticas lo comprobó con un experimento con niños de entre 5 y 7 años con malos resultados académicos que tras haber recibido clases musicales igualaron a los mejores en lectura y superaron a los de matemáticas desde entonces como comenta David Bueno se amontonan las investigaciones en este sentido paralelamente las distintas leyes de educación en nuestro país han ido relegándola en los currículos hasta el punto de que la última de ellas la LOMSE en la que estamos inmersos ni siquiera la considera obligatoria mientras varios países con mejores resultados en el informe PISA tienen una mayor dedicación musical en el horario escolar que nuestro país según la Confederación de Asociaciones de Educación Musical de España en el país ya se pueden encontrar centros integrados de música con enseñanza obligatoria no son tantos como sugeriría este representante de la neurociencia pero se pueden encontrar algunos en los que su proyecto se basa en la música muchos centros sobre todo en educación infantil tienen la música como uno de los ejes centrales aunque no lo no lo hagan de forma explícita pero sí que hay algunos centros que sí que lo hacen constar en su proyecto educativo que basan parte o buena parte de su aprendizaje en la música yo conozco un par son las 10 de la mañana 48 minutos Laura Mena ¿qué tal? buenos días de nuevo muy buenos días bueno enseguida vamos a saludar a José Luis Jiménez antes haznos un adelanto de algunas propuestas de fin de semana sí por ejemplo hoy en cine se estrenan una comedia argentina titulada El fútbol o yo donde la pasión de Pedro por el fútbol irá dejando al lado la familia y a su mujer y habrá bueno este enredo de comedias también se estrena la película francesa Normandía al desnudo y la esperada película de ciencia de ficción Jurassic Park bueno Jurassic World perdón El reino caído está poniendo todo el mundo como que merece la pena sí porque además esta película la ha dirigido nuestro director español Bayona Bayona J.A. Bayona como le llaman allí luego también para los cerveceros este fin de semana en la caja mágica se celebra la fiesta de la cerveza artesana que se llama Birma 2018 de esta edición del 8 al 10 y bueno posteriormente también tenemos la muestra de arte de calle en Vallecas en el puente de Vallecas todo el paseo de Federico García Lorca se convierte en un punto de encuentro para marabaristas payasos bailarines músicos que nos regalan sus espectáculos que bien también en la casa encendida de Madrid en esta biblioteca se celebra hasta el día 13 de junio ampliamos el fin de semana el ciclo de proyecciones audiovisuales sobre el desplazamiento forzoso de millones de personas a abandonar sus hogares y tras las proyecciones es muy importante se dará paso a una mesa redonda para un debate con personas expertas directores de documentales y los protagonistas que propiamente han vivido estas experiencias y bueno mañana en la Plaza Mayor hasta el 9 que es mañana sábado hasta el 10 se celebra el legado del cuantocentenario de la Plaza Mayor donde se dará con la compañía antigua y barbuda una especie de atracciones creadas por artistas también de hierro donde los niños podrán montarse que bien o sea que un montón de actividades sí, sí, hay muchísimo para este fin de semana maestro José Luis Jiménez buenos días buenos días corriendo pero cuidado corriendo no digo por lo que yo iba a hablar corriendo y viendo un poco la línea que estáis hay un tema muy curioso que es en la Plaza de Colón que es una competición que se llama Libros a la Carrera este domingo y a partir de ya te puedes preparar ah no, tú tienes programa que no vas a poder a partir de las 9 de la mañana en esta primera edición y es una carrera popular que está promovida bueno, en este caso es igual por el gobierno regional son 5 kilómetros en el Paso de los Recoletes con salir llegada a la Plaza de Colón que va a contar con dos distancias etcétera etcétera y se vamos a instalar zona de vituallamiento para 5 kilómetros pero bueno en definitiva es promocionar el libro y hacer una cuestión popular en la calle etcétera lo cual me parece estupendamente bien me parece que es una idea fenomenal y hablamos un poquito de la Compañía Nacional de Danza correcto la Compañía Nacional de Danza que está hasta el próximo domingo en el Teatro Nacional de la perdón en el Teatro de la Zarzuela que es nacional en definitiva de la Zarzuela es con tres coreografías que es un poco resumen tan resumen de tres coreografías de los 20 años de la compañía con Icarizato que es de una arcografía que es un israelí de Kilian y por un muero de Nacho Duato curiosamente como los toros siempre que a ti te gustan los toros sabes que una buena faena es la que va de menos a más claro pues en este caso es al revés va de más a menos cuidado todo dentro de un nivel estupendo agradable que se puede pasar dos horas prácticamente estupendo a mí la que más me gustó es la que abre el cartel por decirlo así que la coreografía está Icarizato que es de Shigalili que además es una cosa muy curiosa porque son 20 bailarines con percusión que está basada en tambores japoneses contestada con platillos y baquetas pero esto es muy agradable no son aquellas percusiones que no hay cristiano con perdón que lo aguante no, no, no esto es total y absolutamente asequible los bailarines están fenomenalmente bien y Gail que ha hecho digamos lleva muchos años haciendo coreografías por todo el mundo está aquí invitado me parece que es una la primera parte es fantástica en Gotham Dogs que es de Kilian Kilian es el gran maestro quizás de la danza contemporánea maestro a su vez de Eduardo y en esto y este digamos coreografía Gotham Dogs es una de las más celebradas suyas que es prácticamente un poco digamos el resumen ya de la época suya dorada donde nos da digamos un sentimiento a través del movimiento de los cuerpos estupendamente bien y los bailarines están fenomenales y por vos muero que es la compañía de la coreografía de Nacho Duato que es con música antigua española de los siglos XV y XVI por la Capela Real de Cataluña y además hay una cosa curiosa porque hay unos versos también que están digamos estos están enlatados que es con Miguel Bosé entonces es una coreografía que es la que termina que en su momento tuvo un gran boom pero ahora vista 20 años después se nos queda un poquito más distanciada en forma de decir antigua pero es muy agradable porque los bailarines por lo menos los que son dos de los bailarines digamos dos de las el A y el B yo lo que vi fue el B y están estupendamente bien y por lo tanto además son muy agradables muy bien muy bonito nos trae estos recuerdos de la Edad Media yo creo que se puede pasar a que le guste la danza contemporánea lógicamente pero no son de esas danzas contemporáneas que son de esas músicas digamos atemporales que en el cristiano con perdón que la aguante que te hagan levantarte y te vayas no todo lo contrario todo está estupendamente bien y por lo tanto esto un término medio fenomenal y se puede pasar un par de horas en el Teatro de las Azuelas hasta el domingo muy bien y al que le guste el flamenco ahora están con la suma flamenca en los teatros del canal o sea que tenemos tenemos de todo pues sí muy variadito gracias maestro un abrazo son las 10.54 minutos les cuento noticias de última hora que acabamos de conocer ha sido detenido por parte de la Guardia Civil el director del Instituto Sierra de Guadarrama en el municipio de Soto del Real y también han detenido a un empleado del centro acusados de un delito contra la intimidad porque han encontrado cámaras ocultas en los baños del Instituto la investigación comenzó hace una semana cuando según contaban los compañeros de ABC se tuvo conocimiento por la denuncia de una madre de un estudiante de que los sospechosos habían colocado cámaras ocultas en al menos uno de los baños del edificio el masculino y desde él grababan a los alumnos los agentes acudieron al juez para pedir una orden de entrada y registro en el centro y cuando acudieron encontraron varios dispositivos de grabación en el cuarto de baño de los chicos uno de ellos por ejemplo era un modelo de microcámara que estaba metido dentro del detector de incendios habían usado el detector de incendios para poner una cámara y grabar a los chicos en el Instituto Sierra de Guadarrama en Soto del Real detenido el director y un empleado se lo van a contar los compañeros en el boletín de las 11 en punto luego ya saben que tenemos una hora dedicada a la salud natural con el doctor Juan Márquez y con Fernando Ballesteros y dos teléfonos a los que pueden llamar si lo desean para el consultorio 91 535 1614 o 533 9021 son las 11 de la mañana una hora menos en Canarias buenos días desde las 10 de la mañana se reúne el primer consejo de ministros del gobierno de Pedro Sánchez consejo que abordará entre otras cuestiones la situación en Cataluña en onda cero la ministra de administraciones territoriales Emmerichel Batet ha señalado que el gobierno tiende la mano para dialogar con el presidente catalán Quintorra pero advierte de que lo hará con un límite claro el respeto a la ley en el marco constitucional ahora estamos en una etapa distinta hay un nuevo gobierno de la Generalitat eso ha provocado el levantamiento del artículo 155 y vamos a ver también con qué actitud con qué ánimo con qué predisposición aborda también el gobierno de la Generalitat esta nueva andadura Mientras y desde Cataluña la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas ha reclamado al gobierno protección frente a los envites dice de los independentistas Yo echo de menos ese acuerdo transversal entre el constitucionalismo de cara a Cataluña la verdad pero un acuerdo para hacer cosas un acuerdo para protegernos no un acuerdo para dejarnos desprotegidos yo le digo solo llevan unos días de gobierno ya están haciendo una escabechina parece que los Mossos ya están metiendo más dinero en TV3 para seguir con esta televisión ya están utilizando las embajadas para hacer apología del independentismo ya han vuelto a poner en todos lados símbolos independentistas incluso en la fachada del Palau de la Generalitat siguen diciendo que siguen con su plan ilegal yo creo que ante eso de verdad necesitamos la protección del gobierno de España Por cierto que Arrimadas no acudirá a la ronda de consultas que ha abierto esta mañana el presidente de la Generalitat Quintorra con los grupos o con representación en el Parlamento ya que dice no se siente invitada quien si acudiera será el líder del PSC Miquel Iceta a reunión de la que hablaba Eva Granados portavoz de los socialistas catalanes encontrar una solución a la situación que estamos sufriendo en Cataluña pero lo haremos desde la firmeza de la defensa del Estado de Derecho y desde el diálogo Brichel Bateta ayer lo decía Pedro Sánchez lo dijo en el debate de la moción de censura necesitamos encontrar vías de acuerdo para solucionar la situación catalana pero solamente las encontraremos dentro del Estado de Derecho dentro de la legalidad Más cosas La ministra de Trabajo Magdalena Valerio ha asegurado que comenzará a trabajar de forma inmediata en modificar la reforma laboral y que con este propósito tiene pendiente cerrar un encuentro con sindicatos y patronal Inmediatamente ya tengo pendiente cerrar un encuentro como decía con los agentes sociales económicos para ponernos a trabajar con inmediatez por mi parte estoy totalmente dispuesta y a comenzar cuanto antes porque creo que el tema lo merece Acuerdo entre sindicatos patronal y gobierno que de cerrarse dice el secretario general de la UGT Pepe Álvarez será en parte por el trabajo realizado por la anterior ministra Fátima Bañez Finalmente si hay acuerdo en todo caso yo quiero agradecer a la ministra Báñez el trabajo que ha hecho que ha sido importante para que sobre todo las reuniones se pudieran se pudieran hacer pero es evidente que el nuevo gobierno creo que en todo caso es una es un regalo que le hacemos y finalmente llegamos a un a un acuerdo Mientras y desde la patronal el vicepresidente de la COE Antonio Garamendi ha reclamado que tras estos últimos días llegue el sosiego a la política Yo creo que es el momento de que empiecen a trabajar yo creo y nosotros no estamos en política nosotros no nos presentamos a las elecciones yo creo que tiene que llegar el sosiego yo creo que la política debería desaparecer un poco también del día a día que es el que estamos todos en la calle ya es cuando empecemos a ver realmente las cosas los cambios o las mejoras porque además yo no creo en las revoluciones yo creo en las evoluciones Por cierto que el vicepresidente de la Comisión Europea Valdir Sandombrowski se ha pedido a Pedro Sánchez que mantenga la línea de las políticas económicas en los últimos años y que continúe con las reformas estructurales iniciadas Y un apunte más antes de mirar a los mercados financieros la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se procese únicamente al ex presidente de la Generalitat de Francisco Camps en la pieza del llamado caso Balmor que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la organización del Gran Premio de la Fórmula 1 en Valencia por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de esta forma el Ministerio Público pide el sobreseguimiento con respecto a los otros investigados en la pieza La información de los mercados en tiempo real Las ventas se imponen con fuerza en estos momentos en las plazas bursátiles del viejo continente el IBEX 35 camina ya con un recorte superior al punto porcentual se deja en concreto un 1,08% se coloca en los 9.723 puntos dentro del selectivo tan solo 3 cotizadas aguantan en positivo Grifols que sube un 0,39% Viscofan que se revaloriza un 0,35% Inmobiliaria Colonial que apenas sube un 0,05% negativo Esaena quien comanda los descensos lo hace con una corrección del 3,12% que hay el IBEX 35 camina en línea el resto de plazas europeas París abajo un 0,44% el DAX extra alemán se deja un 1,26% el FT100 de Londres cotiza con un descuento del 0,75% mientras que la media del mercado el Eurostox 50 cede en estos momentos un 0,86% se coloca en los 3.429 puntos en el mercado de materias primas el barril de referencia en Europa el EBREN cotiza con una caída del 0,53% se sitúa en los 76,90 dólares entre tanto y en el mercado de divisas un euro se compra y se vende a uno 17,66 dólares y hasta aquí las noticias más información en intereconomía.com 18,97 dólares y se vende en el mercado